Suscribite a La Panterita. Yo me fui a mi casa, no tenemos lo que ser iguales. Visto hasta el final y seguí hoy, hasta en la expulsión, quejándose al árbitro, tienen temor de que el árbitro haga el partido en cancha de River, Colo-Colo. La asistencia que hizo Vidal. Yo no sé cómo le pueden dejar afuera de la selección chilena. Si hay un reemplazante mejor. Otro, Palacio, ¿quién es? Juan Luis, que estaba en el Inter. Están rotas. ¿Qué va a ser Juega de Boca ahora? Estaba en el Inter de Puerto Alegre. Se desmayan de emoción. ¿En qué le doy de Boca? Es muy complicada la relación entre la Gareca y... Y porque la negociación la hizo tarde Riquel Menos, se fue a Boca. Pero están todos emocionados. Va a ir a Boca, al Palacio, al Mío Rubito. Juan Luis, en las elecciones, se dice que es inolante para arriba. Juan Luis. ¿Ovensivo? ¿Por afuera suele guardar? ¿Por fuera? Sí. ¿Y el de Paida, golpe de cabeza, se consagraba a Paiva? Sí. 42.000 personas. Una locura fue la entrada a toda gota. Pero sobre todo en la jugada, porque él les carga hacia la derecha y se va a buscar. Sí, él va a buscar, Carlos. Pero digo nomás, 40.000, en Colo-Colo. Sí. ¿Te va a marcar eso? Lo que representa. Lo que representa. Y ahora juega... ¿Vos no querías que ganes River? ¿Por qué, Pedro? No, porque si no, después tenemos que luchar toda la semana que River, River... ¿Loco Soperio? ¿Dígame? ¿Qué es lo que River? ¿Por qué no tiene ningún club en Argentina? Antes me gustaba mucho Vélez en la época de Chila. Confieso que veía todos los fines de anual por Chila, nada más. Pero después, o hace un tiempo, no sé que ahora está a puntero. ¿Vos querés que quieras? No, pero no, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Tus electrodomésticos deben ser jam, ya una marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país? ¿Representa el tributo del globo? ¿O sea...? Otra cosa, ayer al no ganar Colo Colo, eso le vino bien también a Olimpia para el cálculo que hacías, Carlos, ¿te acuerdas? Porque Colo Colo tenía que ganar todos los partidos para sacarlo de circulación a Olimpia. Ahora ya no lo puede alcanzar. La única forma que Colo Colo vaya al Mundial de Club es que sea campeón de la Libertadores. Infanto, ¿cómo te va? Yo en vivo de Infanto, Arturo. Infanto. Infanto. Hola, ¿qué tal? Saludos grandes para vosotros, compañeros, para la audiencia y a la mesa portuguesa y de fútbol de Alejandro Traveja Monumental. Aquí estamos en el mítico Feliciano Cáceres, en el gramado de juegos. Todo listo. Hoy es un gran día para la ciudad de Luque, para la República de Luque, para el esportivo luqueño en particular, Arturo. Aquí está la presencia, se aguarda de Alejandro Domínguez, presidente de la Colmebol. En estos momentos está llegando el intendente municipal, está el presidente de la Junta, está el presidente del esportivo luqueño, por supuesto, que es el dueño de casa. Se aguarda la presencia de Robert Harrison, de César Ramírez, ministro de Deporte. Así que estarán las altas autoridades nacionales aquí en el Feliciano Cáceres hoy para la palada inicial y el inicio oficialmente de la refacción de las obras, Arturo. No se puede romper el protocolo, irán con el presidente a la Comebol, o es difícil. No, todavía no llegó nomás. Y Daniel Rodríguez, Daniel Rodríguez, está ahí. Todavía no llegó Alejandro, este va a arrancar a las doce. Ah, perdón, perdón. ¿Y el presidente luqueño? Van llegando las autoridades, decía el intendente Luque, el presidente de la Junta, el presidente Luqueño, son los que ya están. Robert todavía no llegó, Alejandro todavía no llegó, César Ramírez tampoco, o aún no ha llegado, aquí para el inicio oficialmente. Infanto, ese estadio en el que estamos, por el que debemos hablar incluso con el presidente luqueño, va a llevar su tiempo para la construcción y que la tapa final, cuando queda habilitado, ¿verdad? Llevará su tiempo. Estoy con el arquitecto Enrique Gil, Arturo, si me permitís, yo le puedo preguntar justamente, porque él va a ser uno de los responsables, o él es el que maneja la parte edilicia del deportivo. ¿Tenés tiempo? Yo le hago esta pregunta al arquitecto Enrique Gil. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Infanto? ¿Cómo no? Arquitecto, estamos en directo para la audiencia de Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, gusto saludarle a Arturo y a la audiencia. Perfecto, las curas, en lo que podemos resumir en 30 segundos, en un minuto, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque la gente se imagina, se van a echar todas las gradas, se va a venir todo el estadio abajo, ¿no? ¿Qué podemos contar de lo que va a ocurrir aquí en Luis Feliciano, Cáceres? Una refacción en cuanto a que va a tener una imagen de todo el estadio, ¿verdad? Una nueva piel, como se dice, ¿verdad? Este va a ser el trabajo de recuperación del empastado, la cancha va a ser nueva, el empastado todo nuevo, la iluminación nueva, según la exigencia de la Conegón, nos vamos a habilitar la área norte, que está en la ciudad de hace más de seis años, también la preferencia que está inhabilitada hace seis años, se va a habilitar de nuevo, se van a equipar los más modernos de equipamiento, de butacas, luces, barandas, todo eso, la zona de palcos, la zona de cabina para las transmisiones con nueva tecnología, equipamiento, todo nuevo, según lo que exige la Conegón, eso es lo que básicamente se va a hacer. La fachada, digamos, también está por lo menos dentro del proyecto. Sí, 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 todo el entorno de Feliciano, Cáceres va a tener una nueva imagen, estábamos trabajando con una, con un negocio arquitectónico, este, prememorando un poco lo que es la ciudad de la filigrana, de la música, del fútbol, entonces hay detalles de eso, lleva una característica de la fachada que va a tener Feliciano, Cáceres, todo el entorno, el perímetro, se va a tratar un poquito, va a tener una fachada nueva. ¿La capacidad que hoy tiene y la capacidad que pasará a tener el Feliciano, Cáceres? Estamos, este, según los informes mismos que tienen, que consta en la APF y en Conegón, tenemos 27.000 de aforo ahora, y la ampliación que vamos a hacer, tanto en el norte como en el platea B, vamos a tener que estar en la platea B, vamos a tener el nivel de C, vamos a llegar a los 30.000 y algo de aforo. Bueno Arturo, un poco lo que, el resumen que podemos hacer con el arquitecto Enrique Silva, uno de los responsables de la obra aquí del Feliciano, Cáceres. Infanto. Sí señor. Agradeciendo al arquitecto, 30.000 personas. Infanto Arturo. Para no, Roberto Garcete. Luqueño, ¿dónde juega su partido? Esa es la pregunta, esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta. Yo estaba consultando justamente acá con el delegado Luqueño y me dice que todavía no tiene confirmado. Pero en Luque no juega, en Luque, en Luque no juega. Es local, todavía no lo tengo oficialmente. Yo no, estamos en tratativa para ver si jugamos, la gente quiere que jugamos en esa galvía, nosotros nos queda también bien cerca, profesor, antes que hay que botar algún equipamiento. Me decían, me permitía que te toquen el respeto, vos sos miembro del comité de ejecutivo, me decían que Itagua está más cerca, o sea, más cerca en el sentido de la negociación, digo, no de la distancia. Ajá, y sí, también requiere acondicionamiento en ese espacio, y estamos, todavía no se definió eso. Sí, todavía no se definió, él es miembro del comité ejecutivo del arquitecto Enrique Gil. A mí me decían Itagua, el Luis Salina, el Juan Carlos de Penequil, que podría ser, que está hoy más cerca en la negociación. Se hablaba de la ex cancha de General Díaz, la cancha de la Conmebol, pues parece que la negociación no prosperó, no avanzó, digamos. Y bueno, Infanto, pero Luqueño ya no juega más en su cancha. No, 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 definitivamente no. Definitivamente ya no juega deportivo Luqueño aquí en el Feliciano Cáceres, el partido de mayo fue el último, la fecha anterior, entonces ya definitivamente no. Hay que ver el tema del estadio Defensores del Chaco. Yo no descartaría tampoco a Arturo como una opción el Defensores del Chaco, porque recordemos que de acuerdo al comunicado, la propia APF había dicho, ahora que para partidos de convocatoria o de riesgo, reabriría sus puertas ocasionalmente. Acá está el delegado Arturo de Luqueño, Fabio Venegas. Fabio, estamos en directo para Radio Monumental, Fútbol de Logrande. Arturo, me pregunta, ¿y qué es la respuesta? ¿Está esta, por favor, estimado Fabio? Luqueño, ¿dónde va a ser de local la fecha contra el finero caballero? Si ya está definido oficialmente. La fecha está definida, pero en el estadio estamos en conversación todavía con unos clubes del plano Alcuncena y en realidad Central. ¿Y la gente está muy cerca? ¿Esa es una posibilidad del estadio de salud? Sí, sí, está el estadio del 12 de octubre, también tenemos la cancha de Sudamérica, bueno, en realidad estamos en conversaciones con ellos y yo pienso que en nuestro curso del día ya vamos a tener una definida. ¿Tú también puedes hacer? Sí, también puedes hacer la cancha. ¿Tú también puedes hacer la cancha de salud? No tengo de esa parte y así ya maneja el presidente. Ya lo estoy manejando yo, en realidad yo hablo con la gente de Sol, Javier estoy hablando con la gente del 12 de octubre y la gente al día no sé si el precio es el que maneja. ¿El Luqueño juega el lunes? El lunes a 20 horas. No, ya no, no sé ni siquiera para hacer. Ya no. No, Laura, no. No hay venida del lado de Luqueño, es de la APD. Y bueno, entonces no podemos decir, en su cancha no juega, hay que esperar qué escenario va a jugar ahora, ¿no? Es así, yo justamente porque estamos más los mismos, yo le decía al dirigente Luqueño, desde hace semanas que viene Luqueño, y la falta de estadio es un problema porque no todos los equipos también quieren prestarle a Luqueño, esa es una realidad también, Arturo, nosotros tenemos que ser conscientes de que Luqueño cuando lleva, lleva mucha gente, el otro día en el estadio otra vez, incidente en la calle, entre las dos barras, o sea, es un problema de no acabar y de no solucionar, que Luqueño institucionalmente, a ver, no puede tener responsabilidad de lo que ocurra en la calle, pero tampoco se está buscando cómo solucionar el enfrentamiento entre las barras, ¿verdad? La barra de Chacholino, por ejemplo, no fue, no fue el partido contra Olimpia, no salieron de Luque como salen habitualmente los colectivos, los camiones, los aganados, pero sí fueron unos cien hinchas en moto y en autos particulares que fueron los que se enfrentaron contra los de la barra de Luque, por ejemplo. Eso fue lo que ocurrió el domingo pasado en las adyacencias al Defensor del Chaco, el enfrentamiento con la policía y de lo cual derivaron en la detención incluso algunos hinchas, ¿verdad? Entonces, los clubes tienen también ese temor de prestarle al deportivo luqueño por su barra, no por el público común, por el hincha normal que va en familia, los chicos, los padres, los adultos que van a acompañar y que Luqueña donde va, va y lleva 3.000, 4.000 personas o 2.000 personas, que es lo que solemos ver habitualmente en los partidos de visitantes. Y aquí en lo tal, unas 5.000, 6.000 personas que siempre vienen al Feliciano Cáceres, ¿verdad? Y bueno, Infanto, muchísimas gracias con Azul y Oro. Después podemos otra vez recurrir a vos. Sí, con mucho gusto. Yo voy a estar como presentador oficial, Arturo, pero sin problema, acá con los compañeros de Azul y Oro, y dejar mi cargo una vez que termine el evento, yo hago el reporte para poder hablar con el presidente de la Conmebol, que eso no se nos va a escapar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias, Infanto, gracias, muy amable. Es compañero de nosotros. Así mismo, Infanto, no, no, sigue siendo contigo. APRACUR es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvaste con APRACUR el antigripal ideal para todo pronóstico. Este domingo 3.550 millones en premios salen o salen 50.000 dólares americanos. El poderoso suma 2.200 millones de guaraníes. CNT el poder de cambiarse por Emoi. Chiparrica lo mejor de lo mejor ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray a metros del peaje. Signos en redes sociales o comunicada al 0981-319705. Chiparrica definitivamente la mejor chipa del país. El tercero presentó una nota. Un petitorio. ¿Qué dice? Que levántala si quiere que no se le suspenda a Brock. Así es. ¿Y 8? Levantamiento de la roja para Eduardo Brock. ¿Y después de 8? Multa para los árbitros Blas Romero y Fernando López. Y también suspensión de un año para dichos árbitros. Petitorio. Tenga por presentada la presente denuncia en contra de los árbitros Blas Romero y Fernando López. ¿Porten de la nota? No. ¿No para pedir? No completa. No completa. Pecho, miles crujientes, doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Ya conocéis los nuevos cables Cordegro. Desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordegro. Encontralos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. Pero de manera carizosa puede hablar, Gerardo. Probablemente tenga, o el doctor Lagüero. A todo ponerle bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor, bistoni, líquido, para, radior, verde o rojo, graso, automotriz, afloque a todo, silicona y shampoo, bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo, con respaldo de Chaco, Mera Automotores. ¿Cuánto títulos ganó Arturo Vidal? Ganó 25 títulos en los que va a su estocada carrera. Tres trofeos en Colo Colo, siete con la Juventus, seis con Bayern Múnich. Acá tengo, pero no lo dito. Ok, ok, gracias. Niño, ¿te envío vos la nota? Sí, señor. Muy bien, ahí va. Y lectura para poner en Twitter. Este es para el niño. Y ahora tenemos el completo ya para Víctor Villalba. Ahí te envío, Víctor, la nota que le dí allá. Y esta es la nota. Espera, perdón, perdón, perdón. Darío. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delibre 6, 27, 7 mil. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahí tenemos la nota y para el Twitter también. El tema de que nos decía... Pueden llamar al comisario Lesme, por favor, Gerardo, el tema de los hinchas luqueños. Vamos a ver qué pasó y vamos a ampliar. En ASISMED celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y innovamos infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. ASISMED, 27 años, toda la vida. ¿Y hoy qué día es? Hoy es miércoles. Y hoy se reúne el Tribunal de Justicia. Hay que ver si va a dar estudio hoy o no tenedito. Sí, la nota bastante extensa. Voy a entrar sacando lo más importante. Dice Asunción 16. Sí, seis páginas con varias descripciones. Asunción 16 de septiembre, licenciado Robert Harrison, Tribunal Disciplinario APF, presente formular denuncia en contra de los árbitros Blas Romero y Fernando López. Solicitar anulación de tarjeta roja en contra del futbolista Eduardo Brock. De nuestra mayor consideración, doctor Juan José Zapag e ingeniero Miguel Duarte en representación del Club Cerro Porteño, club afiliado a la APF en carácter de presidente y secretario de la citada. Con el objeto de presentar en tiempo y forma denuncia formal en contra de los oficiales Blas Romero, árbitro principal, y Fernando López, árbitro bar, quienes fueron designados como árbitros del encuentro llevado a cabo entre Cerro Porteño y Libertad. Y cuya manifiesta incapacidad técnica ha desencadenado en errores manifiestos que perjudican notoriamente a nuestra institución. Luego hace una descripción de los hechos. Menciona el día del partido que el árbitro tuvo una incidencia directa en el resultado. Describe la expulsión de Eduardo Brock. Después, en otra situación, más abajo dice, penal no sancionado a favor de Cerro Porteño. También hace una descripción en base al reglamento. Y recuerda antecedentes de Contra Nacional. Cobran un penal en contra de Cerro Porteño que no existió, con la coincidencia de que el árbitro fue Blas Romero. Frente a Guaraní cometió una plancha gravísima al jugador Federico Carrizo, que lo pudo haber lesionado sin siquiera haber procedido a la revisión del bar, que tenía como árbitro a Fernando López. Pues recuerda otro antecedente de Blas Romero, aquel Libertad Luqueño, de enero del 2024, cuando cobran un gol después de la mano un jugador de Libertad. Después dice, igual de sorprendente resulta el hecho de que el Club Libertad en julio del 2023 haya solicitado que no vuelva a ser designado como juez principal o árbitro el señor Juan López para sus próximos partidos. Y si bien no existe una resolución favorable a este pedido, dicho oficial nunca más fue designado para arbitrar partidos de Libertad. Lo cual nos da a entender que se acogió favorablemente su pedido, lo cual no se aplica de la misma manera con Cerro Porteño. Cuando contesta Lézme, me ocurre disculparme la interrupción, el tema es muy delicado. Cuatro olidos de bala en la hinchada de Luqueño, en la barra. El fin de semana, el domingo. Muy complicado está el tema. Queríamos hablar con el comisario Lézme, muy complicado. Seguimos, Víctor, por favor. Y para cerrar, lo más importante después de toda esta descripción de antecedentes, dice prueba. Se ofrece como prueba de los errores cometidos por los árbitros. Material audiovisual de extractos en imágenes del partido donde se aprecian claramente las faltas señaladas. Petitorio. Solicitamos a este tribunal que tenga por presentada la presente denuncia en contra de los árbitros Lás Romero y Fernando López. Admita la prueba audiovisual presentada. Disponga la anulación de la tarjeta roja exhibida a Eduardo Brock por su evidente improcedencia. Así, previo a los trámites de rigor, imponga a los árbitros denunciados la suspensión de un año para el ejercicio de sus funciones, más una multa de 30 salarios mínimos. ¿Cómo te va, doctor Raúl Perono? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo te va? Doctor Raúl Perono, el tema de la nota presentada por Cerro, ¿tenían tu poder? Tenemos en nuestro poder la nota. Y justamente, Arturo, vamos a tratar eso hoy en la reunión que vamos a tener en la PF a las 17.30 más o menos. ¿La misma resolución saldará hoy? Yo creo que vamos a sacar, por ahí resolvemos hoy y escribimos y firmamos mañana. Es un caso urgente porque el jugador está discutiendo tarjetas, así que lo vamos a resolver mañana sin falta. Mañana sin falta. La lectura pide, yo sé que es difícil decirle, lo que pide Cerro puntualmente, Víctor. Sí, tenga por presente la denuncia, Blas Romero Fernando López, admite la prueba audiovisual, disponga a la anulación de la tarjeta roja exhibida de Eduardo Brock y también que imponga a los árbitros denunciados la suspensión de un año para el ejercicio de sus funciones más una multa de 30 salarios mínimos. ¿Eso van a resolver hoy, doctor Raúl Perono? No, no, no. Eso no, Arturo, porque vamos a dividir nosotros el tratamiento de esta nota porque como primera medida hay una urgencia que es el tratamiento de la tarjeta roja del jugador porque se trata precisamente de eso, de su participación o no en las próximas fechas. En cuanto a la denuncia contra el árbitro y la multa que se pide y la sanción que le piden, es algo que va a tener su trámite, se va a correr traslado a los árbitros para hacerlos o para oírlos a ellos a ver qué dicen de esta actuación suya y eso lo vamos a resolver en otra oportunidad. Hoy lo que vamos a tratar es el tema de la tarjeta roja del jugador y vamos a correr traslado a los árbitros de la denuncia. Eso es lo que vamos a hacer. Otro tema de los incidentes, hay cuatro oligos de bala antes del partido hacia el sector norte y otros lugares fuera del estadio. Eso no es competencia ya del tribunal, de lo que pasó fuera del estadio con la barra de Luqueño, doctor, pero no. Eso también, Arturo, hoy vamos a resolver porque esos son índices. Vamos a ver qué resolvemos y a qué conclusión llegamos porque si bien es cierto ocurrió fuera del estadio, la competencia del tribunal se amplía y abarca también las inmediaciones de los estadios con motivo de los partidos y esas inmediaciones, jurisprudencialmente, estaban en 500 metros de los estadios, cuando es con motivo de los partidos. Vamos a ver si esto amerita a que nosotros intervengamos o no, ¿verdad? ¿Quién te hizo llegar, comisario? El comisario López hizo llegar la denuncia o la nota, técnicamente, como el tema. Doctor, pero no enseñanlo cuando ocurren esto. Ibalte, ¿quién hace la denuncia? La denuncia consiste en los informes del parque policial que informan a la APS sobre estos incidentes y eso la Secretaría General nos envía a nosotros a lo de hecho de que veamos si tomamos o no intervención. ¿Van a tomar intervención o no? Vamos a ver, realmente no metimos a discutir todavía este tema. ¿Sí, Pancico? Doctor, hay pocos antecedentes de levantamiento de sanción en el registro en los últimos tiempos, o sea, creo que uno, dos, uno máximo, creo. ¿A otro tema ya? Sí, sí. Ah, no, no, yo quiero volver después lo de Luqueño, por favor. Volviendo a lo de Broc, lo que pide Cerro Porteño. Bueno, hay pocos antecedentes porque en realidad nosotros, y con Mebol y FIFA, anulan o levantan estas sanciones de tarjeta roja en general cuando la infracción no existió de verdad. No sé, por ejemplo, alguien que se tira al piso fingiendo haber sido lastimado o haber tenido un contacto físico que evidentemente no existió. Esos son los casos de precedentes que tenemos nosotros. Vamos a ver bien este asunto del jugador de Cerro. Tenemos los videos que Cerro mismo acompañó. Hay filmaciones en las redes sociales también, hay comentarios, fotos. Vamos a ver cómo termina esto. Hoy eso tenemos que tratar. Está bien, doctor. Y cuando Limpia presentó la nota a Blas Romero, ¿qué decía? ¿Tenés a mano o no? ¿Al tribunal o no presentó? Al tribunal no presentó ninguna nota. Está en el tribunal, que tenemos en el tribunal, leí la nota, pero no tengo a mano. Pero presentó Limpia al tribunal una nota a caso Blas Romero. A ver, estamos hablando del tema del arbitraje otra vez. Sí, otra vez. Volvemos al arbitraje cuando Limpia se molestó muchísimo por una falta de él y lo que fue. ¿Olimpia General? Olimpia General. ¿Presentó alguna nota Limpia al tribunal en el caso del árbitro? No recuerdo, creo, creo, creo que no, Arturo. No, por eso te pregunto, ya pasó. El árbitro de Olimpia, no recuerdo. No, no, no. Fue en el penal que le cobraron sobre la hora en Ciudad del Este. A Olimpia Guaraníes. Olimpia Guaraníes. Y tengo entendido que no hubo denuncia contra los árbitros. Ah, perdón, perdón, no hubo. Bueno, pero hoy se van a manifestar. Parte del pedido de cerro, no todo. ¿Los otros van a estudiar más para un dictamen final? No se ve bien, Arturo. ¿Que los otros casos van a tomar más tiempo para dictaminar finalmente? Ah, sí. Sí, sí, porque tenemos que hacer este traslado y tenemos que recibir el descargo escrito de los árbitros sobre su actuación, porque se discute la actuación completamente. Ah, y una jugada puntual es Víctor Oroz. La de Brock. Hablan de la jugada de Brock y la jugada del penal que mencionan aquí, que reclaman la mano de Ernesto Caballero. Así mismo. De ese tipo completo hoy, lo que tenemos que tratar es qué resolvemos respecto de la tarjeta roja del jugador y para los demás es correr traslado a los árbitros para que presenten sucesito de descargo, su explicación. Bueno, y la nota de los incidentes enluqueños, porque puede haber una, no sé cómo puedo decir, una barra dividida o son barras cada uno por su lado, facciones. ¿Cómo se hace esto, doctor Prono? Lo primero que vamos a tratar es si vamos a intervenir, vamos a ser competentes en intervenir en este asunto y en la medida en que se resuelva eso, no sé, puede haber, puede que haya, por razones de seguridad, algún tipo de impedimento a hinchadas o puede ocurrir eso, puede. Pero van a dar estudio en la tarde y noche hoy, doctor Prono, ¿no? Hoy vamos a ver eso del deluqueño también. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo, doctor Prono. Gracias por tu tiempo. Siempre fuiste muy amable con nosotros. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, doctor Prono, presidente de tribunal. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente en Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibella, 4.623. Class Motors, una decisión inteligente. Que esto no se puede hacer. Esto es otra cosa. Se va a llevar a levantar una sanción. Tarjeta roja, sí, hay unos cuantos antecedentes. A Palau, recuerdo. Que cita la propia nota. Luis Fariña, Guaraní, Ángel Martínez, Palau, en su momento. Pero acá no creo que corra, incluso lo decía, porque cuando no existe la falta, o cuando la falta fue inexistente, dice. Lo que dijo el doctor Prono. Entonces se entiende que al mirar la imagen, vos ves que hay un planchazo atrás. No, lo que dice es que ellos consideran ceder a la sanción y quieren eliminar la roja. Sí, sí, pero que el tribunal no... Este no es el caso de anulación, porque generalmente anula cuando se comprueba que hubo luego contacto. Así es. Pero ellos ya no entran más a interpretar si es amarilla, roja, el contacto ya... ¿Y para qué Cerro hace esto? Y para meter presión. Para hacerse sentir. Ocurre que ahora Meliano dice, ¿Por qué? ¿Ese Meliano? Cerro no juega con a Meliano. Cerro Meliano. Y ahora Meliano ya están reunidos. ¿Sabes lo que están diciendo a Meliano ahora? Están asustados. Por el arbitraje. ¿Sabes lo que están diciendo a Meliano? Ahora van a entrar presionados. Y yo sí que soy periodista. Yo sé lo que está pasando a Meliano. Yo sé lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué pida árbitro joven? ¿Eh? Si yo soy a Meliano, pido árbitro joven. ¿Y Romero viejo? No, pero con pocos partidos. Y Romero es un árbitro joven. A esto te conviene... Cuando hay una presión como la de ahora... Pues sí que va a ir presión de Cerro, el arbitraje. Ya está, la presión está. Indirectamente. ¿Quién o no hay...? ¿O el del bar que sabe experiencia? No, no, jóvenes. Jóvenes, jóvenes. El equipo joven. El experimentado, papá. Que no estén... ¿Cómo es? Intoxicados, como se diría. No digo que estén, pero tienen otro manejo. Sí, pero la presión... El poder, pues, se equivoca por... Están reunidos, doctor Margarejo, comimos la comisión directiva, todos nos sacamos comunicados. Porque se tiene que equivocarnos, Maldon. Héctor, ¿cómo te va? Bien, Arturio, ¿cómo andá? Bien, conozco una información. No sé si vos sabés, perdés que te cuente yo. Pero... ¿Están reunidos? No, pero usted está preocupado porque justo Cerro pone presión, según usted entiende arbitraje. Emiliano quiere permanecer en la categoría, Cerro se siente perjudicado. ¿En dónde se siente tocado o afectado a Emiliano, Héctor? No, por sobre todo, Arturo. Por sobre todo, Arturo, que... La presión que va a tener el árbitro el fin de semana, ¿verdad? Con todo esto que está ocurriendo ahora, un equipo grande como Cerro, nos preocupa el desempeño del arbitraje. Imagínate, el otro día escuché que... El señor... El presidente Cerro estaba informando de que el director de árbitro le... Le llamó al vicepresidente de Cerro. Y yo le había mensajeado al director de árbitro y hasta hoy día no me respondió. No sé si es que para el director de árbitro existente de primera o segunda categoría, ¿verdad? Si realmente hizo esa llamada, ¿verdad? Porque el vicepresidente Cerro le llama. Y al presidente de Emiliano no le respondió un mensaje. Algo está mal, ¿verdad? Y he vuelto, ¿verdad? Con toda esta presión que está ejerciendo. Y obviamente con justa causa por el error arbitral. Yo creo que el árbitro ya ha descondicionado. Está el próximo sábado. Incluso nos dijiste a nosotros en esa entrevista, fue después del partido contra Olimpia, que al otro día le pediste una explicación a Kino. Y no te contestó. Sí. No, el día terminó el partido. Al terminar, sí. Le envió un mensaje. Le envió un mensaje. Y bueno, ya todavía nunca me respondió, ¿verdad? Y bueno, por lo visto, para el director, hay que un sistema dirigente de primera y segunda categoría si es que hizo realmente esta llamada. A vos te afectó muchísimo el hecho de saber que le dijo disculpá, nos subjablaron y a vos no te dieron respuesta. Es que le demuestra que hay dirigentes de primera y segunda categoría para él. ¿Qué le diría Kino? Y no traer de vuelta. Ese tipo de actitudes son las que a mí me preocupan. Son de manera para el juego, para el sábado, ¿verdad? Imagínate con todo lo que está pasando, Arturo. Al final de cuentas, el árbitro tiene que tener un trabajo psicodéntico también importante y la presión que está teniendo yo creo que va a ir condicionado ya al estado del sábado. Cualquier, no sé, no sé. No quiero imaginarlo, pero ojalá que pase desapercibido, pero con toda la presión que está recibiendo en estos días, obviamente hay condicionado y tengo un temor terrible de lo que pueda ocurrir en el sábado. Temor terrible de lo que pueda ocurrir. Tiene una pregunta, Eitlomel Garejo. ¿Qué te molesta más? ¿Qué te afecta o qué te llega más? ¿Que Kino no te haya respondido cuando responde a Cerro por lo que pasó en el arbitraje? ¿O esto que ocurre ahora que Cerro, si querés pongamos entre comillas, porque así lo interpretabó, cada uno de sus puntos de vista metiendo presión al arbitraje? ¿Cuál de los dos o juntá los dos? No, lo primero, Arturo, de que los árbitros están pasando por una etapa no buena. El otro día había un partido de intermedia donde hay un toqueteo mucho menor al que ocurrió en el partido de... al partido este, la falta de no sabía, habían cobrado contra Olympia y el mejor árbitro del fútbol para Valle, pero supuestamente pichó penal, ¿verdad? En el juego de intermedia. Fue un raspón, ¿verdad? En comparación a lo que ocurrió con Martín Níñez y fue contra Olympia. Y de vuelta, lo que ocurrió en el partido contra Cerro y nada, y toda esa queja justificada, digo yo, ¿verdad? De parte de Cerro Porteño contra el arbitraje, yo creo que puede causar algún tipo de presión, Arturo, porque no sé si están preparados psicológicamente para asumirlo y es lo que preocupa, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación que tienen hoy día para asumir este tipo de partidos? Porque si reciben una nota donde se solicita la suspensión, se solicita la suspensión del árbitro, se solicita el levantamiento de la tarjeta amarilla, se está haciendo con justa causa de Cerro, pero aparte de eso, el director de árbitro le llega a llamar a un directivo de Cerro y al de Ameliano no. Yo creo que donde respondo mensajes hay una discriminación hacia uno y otro, ¿verdad? Mirá que está sentando oposición Héctor diciendo a nosotros ni la hora y a Cerro, sí, ese es el mensaje. ¿Y está hablando de categoría o cómo? ¿Cómo dijiste? Hay grandes chicos, ¿qué dijiste? No, si es que para el director de árbitro existen clubes de primera y segunda categoría o dirigentes de primera y segunda categoría, porque a uno no le responde el mensaje y al otro le llama. Eso que está diciendo, vos no le escribiste ahora aquí, ¿no? No, 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 Arturo. No, no, ¿por qué? Ahora se va a enterar mi pensamiento, pero yo creo que tengo razón en lo que estoy diciendo, porque si a uno no le respondió y al otro le llama, está haciendo esa discriminación, ¿verdad? Claro, lo hace denuncia a través de Fútbol a los grandes, monumentales, está en el Twitter poniendo. Lo que digo es que vos ya no le escribí a Quino diciéndole yo te escribí y no tuve respuesta. Vos, sin embargo, a Cerro pedí disculpas. Podés aclarar palabra más, palabra menos. Vos ya no le escribí más a Quino sobre este punto. No, lo que sí quiero es que tome los recados necesarios y que le dé instrucciones claras de que saque un buen partido al árbitro que decimos un buen partido el día sábado que el árbitro pase desapercibido y no que se vaya acondicionado. Pero imagínate, la presión que está recibiendo el árbitro que le va a tocar arbitrar ese encuentro, ¿verdad? No va a ser un partido fácil para la terna árbitral. ¿Y si hablamos de Cancha de Itagua bajo presión ahí por el estadio propiamente dicho público y más? Claro, todo lo que no, Arturo. Imagínate que se está pidiendo la sustención de un año del compañero de trabajo, se está pidiendo la revisión todo lo que ocurrió esta semana y de repente se va a abrir con qué con qué elemento se va a ir a arbitrar el sábado, ¿verdad? Tiene que ser un árbitro que entienda y sepa manejar esa carga, ¿verdad? Presidente, ¿qué opinión tenés sobre esto? Una situación que se da en un partido entre grandes, entre equipos grandes, termina colateralmente extendiendo el problema, o sea, extendiéndose a otros equipos incluso con esto de la presión. O sea, el tema arbitraje pasa a ser no solamente un tema de exclusividad de los que pelean arriba y los que están peleando arriba, sino que es como que se fue expandiendo para abajo incluso y los termina salpicando ustedes. Y eso es lo sucedido y los errores que se están cometiendo. Esa es la realidad, ¿verdad? Yo creo que tienen que poner... Lo primero fue lo que ocurrió contra Meliano, ser autocrítica en ese momento, ¿verdad? Se produjo de forma corporativa tratando de ocurrir un error del árbitro en ese encuentro, ¿verdad? Y eso demuestra porque después uno encuentra miles de ejemplos donde se sancionan faltas, incluso penales en arroces y no salen a decir que no fue, ¿verdad? Entonces, no es ni siquiera el criterio. Se plantaron en una situación en la cual no tenía sentido que después los ejemplos claros demuestran de que se equivocaron, ¿verdad? Y de vuelta, así como digo, la presión que va a recibir el árbitro que se ha designado a ese encuentro va a ser muy grande. Y la presión misma sabiendo que su propio director le llamó al vicepresidente del otro equipo. O sea, la presión ya viene ahí. O sea, el designado ya sabe, ah, mira, mi director le llamó, pero al presidente Emiliano no le respondió el mensaje. O sea, de ahí ya empieza la presión. Presidente, justo hablábamos antes de llamarte y te quiero consultar qué postura tenés y por todo esto de la presión, todo lo que enumerabas, ¿preferís que sea uno de los árbitros más experimentados el que te pite o preferís que vaya uno que no es de los de perfil tan alto que todavía no tiene, por ejemplo, muchos partidos fuertes, calientes, en su haber, ¿qué opinás? Alguien que sea fuerte psicológicamente para esta situación. O sea, un experimentado, entonces. Alguien que sea fuerte y que sienta respaldo de que sale bien y si tiene, si existe una falta, tenga que cobrar sin importar quién sea, el que lo cometa. Bueno, Héctor, seguiremos charlando, hay preocupación y vamos a ver qué pasa, qué pasa. Gracias, a querer agregar algo de disgusto contra el arbitraje, contra aquí, y no va directo allá. Yo creo, Arturo, que pase desapercibido el arbitraje el próximo sábado. Está bien. Yo digo, que pase desapercibido y no sea, no sea, o sea, no sea protagonista como lo viera haciendo. Chao, Héctor, gracias. A la hora, cuando vos. Gracias, esto me da, teníamos buena información, ¿verdad? Exactamente. No, no tenía buena información yo. Así es. Otra cosa, pero no se enojen conmigo, por favor. Por favor. No, hay antecedentes de una amarilla roja y si Cerro pide, no sé, no me van a poner cara de él, si Cerro pide que se le levante las sanciones porque creo que Cerro consultó. Digo, desde mi opinión, no me apuesta, está equivocado, no hay problema, no hay problema. ¿Qué es lo que me he mirado? Va a dejar. Es pelana un ratito, voy a... Sí, corre. Es pelana, no sé si corre. Es pelana un ratito. No hay nada contra ese reporte. Si vamos a ir por eso y se le sanciona un año, ahora, te pide un año, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que le diga seis meses o que rechace. Cuando vos presentás una nota al tribunal, puede tener consecuencias y sospechadas. El tribunal resuelve. Sí. Y va a dejar un precedente mañana. Y que otros clubes van a apelar a la misma figura y van a decir, queremos levantar la sanción por la doble amarilla, por la... No se puede. Pancho Panana, Carlos Quise ya te dijo, déjame, no puedo hablar a mí también. Bueno, hablo mucho de hecho. Ferro Paré sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción. Recordad que Ferro Paré es la solución. Avenida Fernando Lamora, Esquina Morquio, teléfono 021-227-378. Ferro Paré sea 43 años construyendo contigo. Fíjate lo de Héctor Melgarejo. Le dice, va, vos le llamaste, le pediste, disculpa, si dijo públicamente Peter Gil. Y yo te escribo y no me respondes. Y ahí ya hay clase alta y clase baja, güey. Sí. Ahí ya hay luego, y ahí va a continuar después. Dale un giro a tu vida y convertiste en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner, consultar los partidos en apostó.lea y prepárate para hacer tu mejor versión, apostar a ganar lo cambio a todo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que tener el departamento de informa arbitral. Sí. Vamos a suponer, todas son suposiciones, que el departamento, el informe ese que dice, correcta decisión, que o limitá, limitá, o la verdad. Y así siempre. Correcta decisión. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio probar con la nueva terapia antiestrés de activos y en nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos activos y en disponible en todos los supermercados y despensas del país. Yo soy el que comienzo a investigar. Todas suposiciones, no lo tomen como que uno divaga. Y ocurre que yo consulte y digo, espio de oposición, mira, ¿puedo haber sido amarilla o no? Porque no hay intención. En el condilado de esa cosa, pues ya en la amarilla. Entonces se lo presenta. Y este informe va a ser antes que a lo mejor la resolución del tribunal. Si sale ante el departamento habitual y le dice correcta decisión, ya está. Todas suposiciones. ¿Qué pasa si dice fue muy severa la sanción? Incorrecta decisión. No sé qué término va a usar. Incorrecta solicitud. Pero lo que digo es que esta... ¿Así viene? Así es. ¿Sabes qué pasa? Que esto puede salir antes y ajustado a ANSE puede oblar el tribunal. ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. Sí, sí, entiendo. Si es que lo del penal te hago otra cosa porque acá pide que no se la castiga... ¿Cómo es? A Brock, que levante la sanción. ¿O vos crees que siempre va a ser que no pueda haber amarilla? Es que si no hubo contacto... Si no levantan la sanción no le pueden suspender al árbitro. Claro. Y sí. Una cosa lleva... Está ligada. Sí, está ligada. Esa es una de las lecturas que hay que hacer al tema. Después se va a discutir. Para mí mal expulsado, para otro está bien expulsado. Para la gente de Cerro, si presenta lo que presenta está mal expulsado. Es una cuestión de criterio. Y eso tiene que decidir. Pero después generalmente... O sea, yo coincido, para mí tampoco era de Roja, pero después el tribunal cuando llega ahí ya no... Ellos ya no interpretan mal la jugada. O sea, ellos... Ya sé por esto. Miren si es que le tocó o no le tocó. Pero vuelvo a decir, si no le levantan la sanción a Brock, Romero no puede ser suspendido. Porque quiere decir que... ¿Y si le levantan la sanción a una y la van a suspender a Romero? Ellos lo tienen que suspender. O no lo pueden suspender tampoco. No, porque está asumiendo... Pero van a esperar. Inconscientemente está asumiendo un error. Está la del penal también. La del penal, sí. El tribunal ya no puede hacer nada. La interpretación de una mano va a pasar siempre. Es decir, no pueden tomar una decisión. Pero de esas se van a cargar el departamento. Pero lo otro sí, porque es una cuestión de castigo disciplinario. Y el tribunal es tribunal de disciplina. El otro es cuestión meramente técnica. Táctica, técnica. La mano. Por eso digo, si no le levantan a Romero, quiere decir que no le puede para mí. Hay otra cosa que es lo que dice. Siempre es suposición hasta que el tribunal reserva lo que considere. Va a dejar un precedente. Va a dejar un precedente. A mí no me preocupa que le haya un precedente. ¿Por qué? Y porque los errores arbitrales cuando echan mal a un jugador me parece tan injusto que por una reglamentación... No, yo hablo una nota del tribunal. No, no. Lo que te quiero decir, ponele que sea mal echado a un jugador. Eh. Ya no juega el partido y ya te perjudicó ese partido. Generalmente, siempre dije yo, es peor que te saque un jugador a que te cobran un penal. Estamos en fuerzas parejas. Entonces, ya cumplió. Le echó mal y encima por una cuestión reglamentaria que no quieran crear un precedente si es capitán los le dan dos partidos y si es roja directa a dos partidos. Y me parece tan injusto cuando lo que queremos o lo que tiene que buscar el tribunal de disciplina es hacer justicia. Entonces, si es un precedente y ellos están convencidos de que están mal echados, correctísimo. A mí el precedente no me preocupa. Al contrario, agradezco que haya un precedente que ante malas decisiones disciplinarias de un árbitro se pueda corregir y no castigarle al jugador por dos o tres partidos. Cuando Cerro presenta la nota y pide sanción de un año, ¿verdad? Un año, sí. Cerro considera las dos jugadas, la de Brock y la del penal. Por eso pide un año. Sí. Por eso pide un año Cerro. y hay que ver cómo el tribunal actúa porque el tema es muy sensible. Es demasiado sensible. Alfio Oviedo, ¿quién fue el que al consul del estadio cerca del palo con la mano? Sí, a Fidelio Oviedo. Fidelio Oviedo. ¿No había bar? ¿Olimpia Cerro? Todavía no había bar cuando se... Todavía no había bar. Pasó después como un hecho anecdótico porque al final Olimpia salió campeón, pero el escándalo que se hubiera dado... Incluso sin mal los recuerdos a que ya estaban en el palo con Roberto Rovato y Alejandro Domínguez que era el presidente y creo que Rovato le dijo de todo por el agua. Pero el polio que salió campeón y se olvidó. Eber Aquino Laritro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas son altamente eficientes para los diferentes métodos y tapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Eber Aquino Laritro. Eber Aquino Laritro. Nos vio el agua. Y ahora hay el rol de partiendo. Sí. Y esa mano vio todo el estadio. Vio todo el estadio. Estaban 0 a 0 encima en ese momento. En todo el estadio. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB llámenos en 1751 que hace COVID-19. Llámenos al sitio 296060. Estamos en Facebook y ex Fleming. ¿Palo que da hacia la preferencia platina? Hacia el arco sur Panagua de fin de infidencia viva con su brazo izquierdo. Sí, así mismo. Recorre más por menos con Cielo Itaú todos los miércoles. Tienes 25% de cuentos pagando con tarjetas de Evito Itaú Infinity. Ingresa a ropa Ciel Paraguay en Instagram en internet estaciones Adelidas. Ciel mejor por lejos. Voy a terminar esto y después seguimos porque agradezco la colaboración. Tiene Armán y tu arquero Germán tiene 37 años dueño de 27 coronas. Sí, yo le puedo leerlo a Armán y usted le dé lo de Arturo. ¿Le parece? ¿Por qué me hace eso? Porque defiende a su Arturo como se llama Arturo para ser en defensa un poco de Armán para aclarar que se equivocó. ¿Por qué eso así se equivocó? ¿Cuál fue el problema? Armán tiene varios títulos. El Ray Arturo. El Ray Arturo. River, todos 37 y Vidal tiene esos 25 ya está. Gracias a la cantero tenés que ser así. Hay tres que marcar la defensa. Yo me quedé perdón por mezclar pero ya que estamos hablando de árbitros estoy buscando antecedentes de árbitros que llegaron a ser suspendidos en el fútbol paraguayo por el tribunal disciplinario y en la generalidad de los casos encuentro errores por ejemplo hay un caso Ulises Merele suspendió seis meses porque un día mostró dos tarjetas amarillas en jugadores por Colombia y se lo olvidó expulsarle por ejemplo y le suspendió a los línea a Joel Ruiz dicho sea de paso cuarto árbitro que hoy también es de la condición de árbitro él fue suspendido un año en línea y el árbitro del partido que era Cristiano Aquino esto fue en el 2010 Ulises Merele 2019 fue lo de Cerro San Lorenzo que la pelota picó un metro adentro y se cobró gol Arnaldo Samaniego después Arnaldo Samaniego por el penal en media cancha junto a Miliciades Saldívar seis meses suspendidos bueno en media cancha saliendo del área y gol batapa de San Lorenzo que perdieron Cerro San Lorenzo un año suspendido y ahí ya firmó hasta el 20-27 Zavala con Olympia y después encontré otro estoy informando en News Zavala es que quiero cerrar lo de los árbitros así para tener una idea yo no quiero decirle no claro que sí para no salir de despegarnos y después encontré otra por errores en informes arbitrales por ejemplo omitieron detalles importantes del partido en informe arbitral una vez fue suspendido Carlos Torres y en otra encontré una vez Juan Gabriel Benítez ocho partidos de suspensión le faltó algo al informe arbitral y ellos tuvieron pero después así por jugadas de roja de penal por interpretación no hay casos más técnico por eso son cuestiones disciplinarias la cuestión técnica tiene que ir por el departamento de árbitro normalmente debería normalmente debería ser así Cerro Olimpia Oscar Velásquez él también fue suspendido un tiempo Cerro Olimpia señor este gesto que hizo esto es provocar él tiene que saber Carlos tiene que callarse aunque le puteen y le digan de todo y se acuerden de todo callate nomás ese gesto que hace no se hace justo que la situación no está bien con el tema de toda la lupa está sobre el departamento y va a hacer eso y se regala se regala no pues se regala el profesionalismo es lo mismo que vamos relatando y empezamos a hacer gestos a la gente pero sea en el contexto que sea sea en el contexto que sea porque no sé lo veo a Carlos Poli y mirando para la tribuna y sonriendo con la gente y después haciendo el cuernito o sea en Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos bebidas pasar cotillón y mucho más Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto Comercial Economía San Lorenzo el campeón de los precios bajos por lo que te escribió Aquino por eso es importante que aclare a vos te dijo Aquino que él no le pidió disculpa y que si tienen que rectificar algo lo van a hacer a través del video y bueno a vos te escribió y te dijo nosotros en el video nos damos respuestas para entender lo que te dijo no le dio crédito de lo que dijo Petengil porque acá hay una cosa palabra contra palabra si Petengil dice me pidió disculpas le da derecho a Eitor Megarejo a decir yo te escribí y a mí no me respondiste y al otro le pedí disculpas alguien está faltando la verdad La Plata Empeño es la primera casa Empeño del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeño es el país ingresa a laplata.com.py empeña seguro empeña en la plata yo entiendo la lo de quise o sea la interpretación que le doy a lo de Petengil con con Eber Aquino es que fue una de manera personal como que se conocen personalmente charla de amigos y le dijo bueno mira pero no fue un pedido de disculpas oficial por parte de la comisión la del gremio dice el novato Nobel 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 para que tener tu casa propia ya es una realidad con backup tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste Banco crece desde la raíz este chiquilín este fue grande si eso fue innecesario realmente o sea hablo del gremio hablo 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 del gremio para que carajo asesorarte en ahí no vayan a provocar porque te vaya peón de chiquilín este es un pendejo eso es lo que yo entiendo Tupi cumple 28 años y lo celebra y manda a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación te espera una semana de mucha diversión fiesta y mucha emoción hasta el domingo 22 de septiembre lunes a sábados de 7,30 a 18 horas llamanos al 569-9000 ingresa a tupi.com.py y la gente sabe porque el gremio le llame a a a a Kino y desmienta entonces no es mentira yo no le dije nada el gremio puede hacerlo claro si defiende a los árbitros como gremio no es una cuestión técnica es gremio es gremio Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o industria también para la limpieza del hogar soldadura y más más sin falsero 21-518-030 o seguinos en nuestras redes Comagro Solución Tecnología y Respanto 12-19 atención todos los que buscan grandes ahorros el ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio compra más y paga menos productos de calidad por mayor y oferta visitanos y lina tu carrito sin vaciar tu billetera el ahorrazo supermayorista ahorra de verdad ¿quién le llamó a quien? vos le llamaste a Aquino no quiero entrar en esos detalles Arturo lo que si te puedo decir es que el sábado de noche se comunicaron de la parte de la dirección de árbitros para decirnos para pedirnos disculpas por el penal no sancionado de Ernesto Caballero vos no hablaste con Aquino ¿verdad? no, no quiero entrar en detalles ¿a vos Acerro le pidieron disculpas por lo de ayer por lo del penal? Acerro le pidieron disculpas por el penal de no sancionado Ernesto Caballero y te agrego más si no fue Aquino fue miembro del departamento de árbitros podemos decir la dirección de árbitros para no entrar en nombres esto dijo la dirección dijo pero yo no creo que Juan Carlos Petengil mienta es muy comprometido lo suyo si estoy de acuerdo con vos que le digo mira vamos te quiero entre usando terminó Guananipe a Riero Porte de Neva a Riero Porte la marronia pues te cuento a vos nomás no hay y dice Juan Carlos puedes ir al otro lado para qué dijiste ¿verdad niño? tú hubiera callado nomás lo hubiera hecho y dijo públicamente atención a todos los que buscan grandes ahorros el ahorroso tiene descuentos para tu casa o negocio y compra más y paga menos sin vaciar tu billetera el ahorrazo supermayorista ahorrar de verdad la caja mutual celebra 39 aniversarios y presenta retro concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez recordando a Abba y Queen miércoles 23 de octubre 20 horas gran salón del BCP entrada gratuita para afiliados al día reservas en cmsp.org.py consultas al 12184000 retro concert de la caja mutual Ocaroleo me está escribiendo este como tipo arquitecto se borró a mí se borró obvio que va a desmentir aquí acá tiene que aclararse quierase o no hay que aclarar ya viste la reacción de Melgarejo de Héctor a vos le contestas yo te escribo y a mí no me responde no es joder la única manera de aclarar es que Everaquino salga a hablar pero no lo hace la única manera Nissan esta promoción lleva una frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros 6 airbags de serie pantalla multimedia 8 pulgadas retirarla en cota 299 dólares al contado desde 33.990 dólares financiación propia el grupo Garden más info nissan.com.py Wilmar SRL electrodomésticos molos escoteos y perfumes dos locales casas centrales de Bellalacas y el Rey 12 de mayo Asunción y la Marea Baniaca Ciquelambrejas y Panchito López teléfono 021-607-731 Wilmar SRL Zavala niño si Olimpia está anunciando a estas horas la renovación con el lateral Zavala hasta el 2027 hasta el 2027 la renovación de Olimpia con Zavala y Eril López falta que se recupere y ya está para ser oficial Iván López si te duele la cabeza el hombro los pies los brazos se llopó su pequita dolfort el ibuprofeno de acción segura eficaz para que olor a inquitadores de las que a nuestra calidad su seguridad de venta libre en farmacia si los síntomas persisten consulta a su médico las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones y límites prendete a Control Hot Passion Control Losuar no sé si es que para el director a ver que existe gente de primera o segunda categoría si realmente hay una llamada el vicepresidente se no le llama y el presidente no le responde un mensaje algo está mal y he vuelto con toda esta presión que está ejerciendo y obviamente con justa causa por el error arbitral yo creo que el árbitro ya había condicionado y estaba el próximo sábado le envió un mensaje y bueno ya nunca me respondió y bueno con lo visto para el director de árbitro un sistema dirigente de primera categoría si es que hizo realmente esta llamada prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única 20.000 alumnos profesores altamente descalificados más de 42.000 egresados inscríbete al 021729 4600 UNINORTE número 1 en calidad ciencia y cultura en la ciudad de Villeta contamos con zona residencial servicios básicos en puertas calias principales empedradas con salida rutas importantes no hay tal acceso sur con TETAL 021443600 la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida con Petrobras llega a destino con tranquilidad nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con armas internacionales desde hace 10 años detrás de la tranquilidad está nuestra calidad Petrobras más que una promesa una garantía yo en cada muerte o vivo te escribo no como el arquitecto 7.9 es más full por los locales del centro de Ciudad ¿qué te pone el arquitecto Dragoto? Hablan de mi hijo está muy estresado tranquilo hizo un aporte interesante recién el arquitecto Dragoto porque en la nota Cerro menciona que Libertad en su momento había pedido que Juan López ya no lo arbitre más y hasta ahora no volvió a dirigir y el problema con Juan López fue aquel partido en la olla donde le aplaude irónicamente Barbosa y le expulsa Juan López y cobra un penal para Cerro que fue una situación polémica Libertad ya era campeón quedó como algo anecdótico pero aquella vez Garnero se había enojado mucho hubo declaraciones fuertes incluso y desde ahí Juan López ya no dirige más ningún partido de Libertad eso oficialmente no se comunicó como un castigo pero se da la casualidad que ya no lo volvió a dirigir Cerro pidió primero que lo cambien López y eso es posterior a lo que le dijo en privado si exactamente denle lectura yo te digo en confianza entre comillas y después me pedí mi destitución se entendió yo te pido algo de sí me llamó para pedir disculpas si fuese así todo si fuese así porque hasta ahora hay que creerla Juan Carlos Betengil él dijo y ocurre que después yo te digo y vos pedí mi destitución tirasores Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarse en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado Santa Elena recuperemos la confianza de sí bienestar y certeza exige impacto más de 40 años llevando energía al país yo te cuento algo si te pido disculpas yo vi todas las no no yo pido tu destitución lo que pasa lo otro era un malestar mediático un parecer de cerro hay una diferencia allí porque sale la dirigencia a hablar esto toma otro otro color a partir de ahora porque hay una nota oficial pero volvemos a ver si yo te digo discúlpame claro es porque admito y voy a presentar la nota en cada camino hay un automóvil suplicon perdón Mario para sacarme del cargo no nota para suspensión eso es otra cosa yo te digo y me quedé sacar del cargo en cada camino hay un automóvil suplicon 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país ahora en Lambaré sucursal 21 casi que la marésquina testa nova con descuentos la atención personalizada que nos caracteriza automóvil suplic legítimo original auténtico no justifico sino que trato de poner en contexto nomás la situación vos sos de veraquino o presidente de la dirección de árbitro y te bombardea Cerro te bombardea Olimpia te bombardea Libertad y también te bombardea Meliano ¿a quién le vas a hacer caso? a todos por iguales claro claro todos por iguales pero la presión es diferente todos por iguales yo entiendo pero la presión ¿quién te pone? porque mis árbitros que dirigen a todos los clubes y todo tiene que ser parcial no justifico tendría que ser así tendría que ser así pero no pasa acá ni en el mundo eso así nomás la presión que ejerce un equipo grande es distinta totalmente te digo más cuando yo digo refere joven en esta presión es lo que más te conviene porque el partido anterior de Cerro que en su comunicado está reclamando la mano de Brock el árbitro de ese partido fue Bray Romero sí ante el nacional ¿por qué no pidieron porque ganaron el partido está bien ¿por qué no pidieron? porque vos en un equipo grande si se equivocó contra mí tiene presión me va a querer no equivocarse de vuelta porque todos quieren pitar a Olimpia y a Cerro porque es lo que te da prestigio porque ahí está la prensa entonces vos le pones de vuelta al que está equivocado pensando que esa presión va a jugar a favor tuyo si es joven y no tiene experiencia puede cometer el error suponiendo que tenga razón Cerro Bray Romero un experimentado te lo maneja de taquito por eso vos ante la presión te conviene un árbitro joven que ante la presión no sabes cómo va a decidir y te doy un ejemplo palpable Bray Romero que cobró una mano que para la gente de Cerro fue inexistente y el partido siguiente se equivoca y no cobra un penal que vuelve a reclamar Cerro claro un experimentado un experimentado te lo maneja de taquito esa presión pero Carlos Megarejo yo entiendo que quiere un experimentado y el claro que quiere un experimentado no que no se deje llevar por la presión todos son presionables todos son presionables eso no y la presión te lo ejercen los equipos que tienen más masa de público ahora convocatoria ese es el poder y la diferencia que tienen Olimpi y Cerro con relación a los otros equipos la repercusión que tiene si este error pasaba en un partido 2 de mayo General Cadallero vamos a medir a los sol ayer una roja por ejemplo a Benegas que ahora estoy revisando porque justo le preguntaba a Gerardo en la transmisión levanta el brazo a Benegas y le termina pisando casi es más o menos jugada la de Brock un pisotón allí roja por el de Sol de América o sea por eso para ir midiendo la intensidad pero sigue estando mal claro evidente pero sigue estando mal porque tendría que ser por todo estoy de acuerdo pero pasa no es solo que pasa acá Boca y River tienen otra repercusión que Independiente y Racing ayer Real Madrid Barcelona no lo mismo que Sevilla ayer a Borja se lo tienen que ver suspendido roja era no como que no si fue Juan que le había víncula fue el amigo que le había víncula al de Boca lo echan contra Cruzeiro a los 30 segundos y como es de River que justo la final se fue en Buenos Aires el que le pisa fue igual fue las dos jugadas no vi no vi no vi vos parecías el árbitro y yo parezco no no ayer Borja se tenía que haber ido expulsado porque le metió le pisó el tobillo de la misma jugada fue a buscar la pelota y donde estaba la pelota se equivocó directamente fue a la media en la familia multivitamínicos más completa recupera la zeta mujer salud y belleza recupera la zeta hombre mayor rendimiento recupera el energizante y fortalecedor cerebral recupera el naranja recuperación y vitalidad activa tu energía extra con recuperarle lo que te propongas calidad fa pasa es roja con la medida del fútbol paraguayo es roja no 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 es roja de la misma manera no 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 la pica de víncula la pica en Boca Cruzeiro pero esta si sabe cuánto hace Richard Ortiz acá sabe cuánto hace Richard Ortiz acá sabe cuánto hace Rodrigo Roja saco la diferencia sabe que me confundí entre Sudamericana y Libertadores pero las dos son competencias internacionales y por qué el vínculo lo echan algo parecido eso fue con Cruzeiro ¿verdad? ¿qué es lo que veo? mira amarilla 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 aprendé te equivocaste una de las cosas que están mal del arbitraje paraguayo es que acá todo el mundo cree que esto es roja amarilla 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 competencias internacionales diferentes criterios ante la misma jugada en eso estamos de acuerdo ahora si el referato hubiera unificado ya el criterio seríamos tendríamos otro nivel de arbitraje en el mundo claro a eso voy yo ¿por qué? ahora y esto es lo que está mal ya que hablamos de Boca yo voy a decir bien la repetición y para mí está bien ahí está la víncula como dijo niño pero ese de atrás porque ayer se dio una jugada más buena sin mirar lo que dice niño acá en el fútbol para atender cómo definió la jugada a nivel de estacionada amarilla acá es roja y acá es roja el referato paraguayo es distinto a todos si fuera distinto para mejor deberían estar pitando a nivel internacional y la verdad correctamente no le ponen un segundo Carlos un gentileza te digo por un ratito no va a pagar la demanda que vos tenés en los puestos que a veces es la dificultad de hacerle lugar a un chico que sabemos el potencial que tiene y que también es una posibilidad de suma de minutos pero bueno ahí es donde más gente tenemos en el puesto lo mismo sucedía el semestre pasado con el tema de los delanteros y que obviamente uno lo iba viendo a Hugo tanto en reserva en los partidos como también a veces cuando venía a entrenar con nosotros y en dos o tres prácticas que lo vi vi en él obviamente cosas que bueno uno como delantero enseguida esa intuición o esa visión lo tengo gracias a Dios que es un puesto que siempre hasta tengo la no sé si está bien o mal pero que hago mucho hincapié a veces sobre los delanteros sobre los goleadores y le siempre le recrimino más cosas a ellos por el puesto que a los demás pero bueno a ellos también les exijo porque es una necesidad imperiosa para cualquier equipo tener jugadores que marquen goles que sean importantes en la estructura del equipo y bueno Hugo creo que tuvo esa posibilidad un chico que tuvo dos lesiones importantes en cada rodilla y bueno y esa superación y esa el no el no haberse dejado estar bueno y bueno y es lo que a veces tiene que tener un poquito de esa suerte el jugador en este caso porque yo pude haberle dado la posibilidad de venir a entrenar al primer equipo a hacer la pretemporada bueno creo que que él se lo ganó no no es de un momento a otro que uno lo elige y le da esa confianza porque él lo ha demostrado porque ha trabajado para eso y bueno creo que es importante dentro del equipo en los partidos que le tocó estar y bueno ahora tendrá también la competencia con Brian que ya es un chico con mayor experiencia que viene también de una lesión importante pero es una alternativa más que sabemos que en cualquier momento del partido sea la elección de inicio de uno o de otro sabemos lo que lo que me puede dar así que para para Hugo es seguir trabajando veremos cómo cómo evolucionan esta semana tampoco porque lo queremos sobre exigir a querer estar y si se llega a a que la lesión no no esté todavía al cien por cien hacemos eh macana entonces creo que hay que llevarlo con tiempo y sabiendo que que hoy tenemos esa posibilidad de Brian así que no hay que apurar que estén los dos bien a mí es una una tranquilidad para para cualquier momento y y a la estructura del equipo y lo de Luca bueno es un jugador de mucha experiencia de 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 muchas batallas ha sido papá en el día de ayer así que eh también la la alegría obviamente la llegada lo tenía a la espera la demora de de que obviamente el nacimiento no no estaba no no llegaba y bueno ayer por suerte lo lo recibieron a una niña fue la 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 bienvenida y bueno y es un un jugador con con mucha trayectoria con que ha jugado en en un equipo también importante como como River y que ha ganado muchísimas cosas y que que para el equipo es importantísimo también para los jóvenes un ejemplo el el que haya ganado tantas cosas y a la edad que él tiene y haya venido acá y que tenga esa misma ambición y ese hambre de de querer seguir consiguiendo cosas importantes obviamente los los chicos lo tienen que tomar como como ejemplo así que nada es es un privilegio para mí dirigirlo porque fue quien en algún momento lo recomendé para para que llegue a Boca allá tendría dieciséis diecisiete años cuando llegó a la quinta división en en Boca Junior y bueno creo que que también después de todo lo que él pasó y fue viviendo como jugador y hoy hoy yo poder entrenarlo a él nada es es doble la la satisfacción para mí por todo el recorrido que él ha tenido como jugador y que hoy con la experiencia que tiene hoy lo pueda estar dirigiendo muy bien muchísimas gracias tigo por es Martín Palermo haciendo relación a Benítez a Brian y a Prato gentileza tigo por ponete la diez con Tokio espónsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza NGO las cubiertas Kumo te dan ciento ochenta días de garantía contra años en el camino conoce más en Kumo Paraguay la única cubierta en Paraguay con garantía especial encontrarlas en Chacomer en la vida pasa siempre cosas imprevistas por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.peir panalseguros sentí la verdadera confianza estuvo en Boca en su momento cuando él empezaba en inferiores Prato y Palermo obviamente ya era figura de primera porque Prato surge de Boca pero después se consagra en River nunca tuvo la oportunidad en Boca estuvo llevando por unión de Santa Fe por varios clubes el manager estuvo en el banco Valeiro vamos a buscar alguien metió esos nueve del técnico si entró Colidio eso lo le dije en el revivo respuesto a Juan Cortés si no es detagrado no es o si no lo hubiera puesto a Valerio no hay otra cosita faltaban 10 minutos le enfocan a Gallardo y él hace señalar a los compañeros los dos nueve vamos a jugar con dos nueve y el nueve estaba en el banco que no entró nunca ¿y de quién es Adam? Vene Divertite en el casino Eslo del Sol estamos contigo hace 20 años tenemos máquinas de última generación la mejor atención karaoke restaurante estamos en el shopping del Sol y en eslooddelsolonline.com Luminotecnia presenta Agmas Lighting en el evento del año en iluminación y arquitectura 10 de octubre centro de convención espacial la galería con speakers internacionales es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse entradas en tiquetea dice Palermo Tigo gracias Tigo por saludos Gustavo Berna quiero que gane Fluminense Blamego Mundial de Clubes Palermo Diego Profe el hincha de Olimpia le gusta mucho obviamente no le citó a River Palermo si sabemos pero es para que gane verdad si obvio que ahí está eso es empezar para para el año que viene hoy es mi objetivo primero como entrenador poder cumplir el sueño de de lograr un un título como entrenador obviamente que Olimpia tiene muchos títulos y pero bueno para mi sería el primero como entrenador y obviamente dar una estrella más para para la historia para la institución sería algo importante y todo eso obviamente vendrá a consecuencia de que el próximo año si Dios quiere poder volver a una a una copa internacional y y tan importante como como era Libertadores pero no me gusta ir más allá de lo que me toca vivir ahora del presente soy muy del presente del momento del equipo del club de que está obviamente buscando para que todo se ordene y esté todo todo como uno pretende y bueno seguramente que las cosas se van a ir dando con esta mejoría con este ordenamiento en todo sentido que bueno te proyecta a cosas importantes y pensar a futuro es lo que dice Palermo gentileza a ti MegaFarmil llegó a Punto Farma todos los miércoles disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados hoy tenés 25% de descuento pagando con tu corre de crédito y débito y te hago hasta 6 gotas sin intereses en Punto Farma cuidemos tu salud tu belleza además tu economía Cesarito envió la foto de Palermo con Prato con Prato Cesarito 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 Víctor Cesar apareció Cesarito si gracias Cesarito gracias Cesarito Mi proceso no me gusta porque eso a veces después te hace desviarte del foco que vos tenés y que a veces las charlas hacen que bueno no hay y yo creo que hoy tenemos que estar todos enfocados a la prioridad del equipo y de la institución así que bueno les mando un saludo a todos ahí en el estudio bueno despidiéndose de trigo por Palermo Martín Palermo vos lo que hiciste nunca más se va a repetir pero si alguien lo repite aún te seguiríamos recordadiendo no puedo hablar bien extraordinario Palermo Indalco seguridad industrial zapatones fracol 100% cuero cascos caretas fototeles objetivos y más super carretera camino hernandares 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061 570 570 Indalco es Cerro juega 19-30 antes de recoleta y Churino figura en la lista no ya no figura que es lo que ya no figura era el cambio lógico que es lo que ya no figura si Araujo venía para recatar a Churino si no puede meter 5 extranjeros Cerro mete todo dentro de lo que tiene y recoleta va con alternativo porque su prioridad es ascender el fin de semana estudia en el instituto de formación profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superior es talleres de actualización profesional comunicate al 519 71 al 2 niño un mensaje señor falleció Carlos Lito Villagra fanático enche nacional el nacional querido fue directivo también de nacional si le escribió Roque Cudilla ¿sabe cómo fue la historia? la página que tenía ¿cómo fue? no señor el mismo nacional querido el mismo nacional él decía adelante nacional querido el presidente del directorio de canal 9 Carlos Morínigo el doctor socio nacional directivo nacional entonces a las 12 y media una menos cuarto nos cruzábamos nosotros yo te a un momento hice un bloque deportivo y entraba Carlos Villagra diciendo adelante nacional querido era un aliento nacional a través de canal 9 y por qué logra tanta repercusión dicho sea de paso por la famosa frase adelante nacional querido probablemente uno de los más fanáticos de nacional adelante nacional querido el onceno que con pasta de campeón se agiganta con valor en lucha tenaz nacional querido que está torna el silencio de estar en medio de la nada no el tráfico y su su D-Max el camino lo haces vos y su su mi camino mis reglas representa automotor 12-42 buscas lo auténtico del Chaco te recomiendo Shorty Vizcana 100% con la mejor variedad de cortes hostil estapa cuadril colita cuadril y mucho más Shorty Vizcana 100% chaqueña encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty ¿algo le va a resolver el tribuna? ¿hoy no resuelve nada o le dice se mantiene con la decisión de Brock? ¿y hoy tiene que resolver eso? ¿y qué pasa si dice injustificar la decisión de Brock? y le levanta el castigo y puede jugar el fin de semana y me imagino que van a tener argumento para castigar a los árbitros después si es que una cosa va con la otra mi idea la marca número uno en electrodomésticos del mundo te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía y les ha condicionado osciladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil mi idea es sponsor oficial del Manchester City representa distribuye britannese ¿qué le pasa a vos? no que va a sentar un precedente como decían para bien o para mal pero sienta un precedente para bien si se corrige el error bueno dicen esto fue un error consideramos que fue un error se corrige o para mal otro equipo el día de mañana va a decir vamos a analizar y vamos a ver y se abre una ventana no una miles de ventanas y si tiene razón la protesta del próximo equipo aunque ayer presente si tiene razón si pero al haber el argumento no te preocupes por el precedente corresponde yo lo que lo que tenés que mirar es una cosa lo que pasa espera lo que tenés que mirar es una cosa si es mal echado porque no hay un precedente porque nunca ha cambiado una decisión porque hay una regla y dice capitán para mí realmente injusta dos partidos de suspensión para tu capitán muy injusto ponerle que le eche mal y porque nunca hubo un precedente nunca se cambió el otro partido ese muchacho si es roja directa dos partidos afuera está mal está mal echado al contrario hay que aplaudir las cosas que se hacen para que sea un poquito más justo el VAR por ejemplo bienvenido sea que vino que se aplique mal en determinado momento los que manejan el VAR o los que toman decisiones por presión porque la presión de los árbitros no desapareció pero mira el penal que le dieron al Real Madrid ayer que ni le tocó al tipo y después el VAR le dice está te equivocaste te equivocaste el partido estaba para cualquiera en ese momento bienvenido el VAR el VAR ha solucionado un montón se equivocó un montón de veces es porque vino el VAR se terminaron las polémicas en el fútbol las polémicas en el fútbol no va a terminar nunca porque la regla de juego del fútbol es criterio de árbitro y en el criterio no vamos a estar de acuerdo y además el VAR lo maneja el ser humano que se va a equivocar vamos al criterio de la jugada en sí para mí tiene amparo reglamentario eso es lo que creo que es la diferencia también es tu posición pero eso no quiere decir está bien para mí tiene argumento reglamentario y es en lo que se va a basar y argumentar y poner su pilar de argumento sobre la misma visión que tuvo Fernando López que para él fue roja entonces porque él fue el que llamó porque el árbitro no se sacó amarilla entonces para mí pero ahí entramos y qué decisión cambia pero cómo vas a saber vos por favor te pido pensar un poquito cómo vas a saber qué piensan ellos esperan a 24 ahora sí te digo que está tarde de no decidir y ve que dice el tribunal pero vos decís se van a basar en lo que dijo Fernando López ¿sabes qué le criticamos de los dos? el que más se equivocó en esa jugada el del barrio porque en este tipo de jugadas incluso hay un choque ahí me parece en este tipo de jugadas no se reitero no se juzga la intención se terminó juzgando el hecho entonces entra a chocar el marco jurídico del precedente con la reglamentación incluso hay un choque ahí de pero qué hecho Pablo siempre en el fútbol sí pero al final va a ser por regla pero cuál es el hecho si él lo coordina se patina y lo pisa reitero yo tengo los brazos acá acá tengo los brazos no vamos a la jugada en sí no no andá sobre la jugada en sí no yo no coincido contigo porque el árbitro el reglamento del fútbol el reglamento del fútbol no es lo que dice la letra por eso te dicen criterio entonces ellos te dan la mano pero hay regla y regla no es siempre criterio del árbitro ustedes creen que todas las infracciones porque le pisa encima del tobillo le escuché decir a ustedes la patada llegó por encima del tobillo ¿sabe cuántas jugadas trabadas que se va al pie y va a ir contra el tobillo porque depende cómo va el pie no van a ser expulsiones millones en el fútbol hay una línea sobre eso millones pero no es como porque la jugada de River ayer ¿por qué no es roja? ¿por qué no es roja? para mí debió ser ¿eh? para mí debió ser ¿eso sí recién dijiste que era amarilla? no, después la vi la de Borja la de Borja no, la vi ¿sabe por qué no era amarilla? Carlos, yo dije que era roja ¿sabe por qué? sí, por lo de la víncula claro, porque el mismo torneo por más que sea libertadero sudamericano yo no vi la de la víncula yo no vi la de la víncula pero así de paso una foto no, una foto me mostró quizá un poquito de atrás el de Borja claro la de la víncula es de atrás la jugada de Borja que es lo que hay que mirar el lateral que es el mismo caso de 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 Brock de Brock él trata de meter él viene y mete el pie no, es que el otro ya ganó la posición está en la disputa la pelota que es lo que hay que mirar pero la intención eso es lo que hay que mirar el único que sabe su intención es el jugador el árbitro no puede adivinar su intención ni nosotros claro a lo que voy a carlos es lo diferente entonces se juzga el hecho si alguien me dice que yo tenía la intención de golpearle no, le voy a creer no, te doy abrazo y me voy claro hablo más contigo claro pero que es lo que pasa no, que yo me acuerdo una vez con ese criterio nomás Víctor el día de mañana yo voy a mirar para un lado voy a meter una patada abajo y ah, no le vi yo con el tema del tribunal yo me acuerdo ya hubo varios pedidos en ese momento y tres, cuatro años atrás el doctor pero no aclaró que ellos en realidad no son árbitros ellos no pueden medir el criterio técnico claro o sea ellos tienen que ver la imagen y ven si hay contacto o no hay después ya no pueden medir si hay amarilla de roja ellos se pueden meter en lo de globo porque es una medida disciplinaria nada más pero ellos no pueden evaluar si para ellos de amarilla de roja ellos no van a contestar eso es una medida disciplinaria porque también se puede pensar porque todo es político si ellos le levantan a bro brás romero es un preferido del colegio de árbitros de aquí no sí, sí está tres partidos de estos once que se jugó pito tres partidos de cerro dos partidos de olimpia dos partidos de libertad es decir siete partidos de once fechas a los tres que pelean en el campeón quiere decir que está bien considerado por el colegio de árbitros cerro pide un año de suspensión si le levanta cerro no dice nada si le transmite de suspensión a romero lo que quiere que le levante la suspensión compensa todo eso se evalúa saluda a Alberto Vera Junior a fútbol de fútbol a lo grande Jorge desde YouTube en la vecina dice perfecto vamos a estar actualizando aquí los mensajes acá está YouTube YouTube está acá muestra y todo mira la foto saluda a la gente que está siguiendo en el canal de YouTube YouTube sí señor descargarla vamos a el copetrol que acá combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de recalos que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga bajar la abdeco petróleo y aplicarle que pasa cada uno que tiene su opinión sí sí completamente en la divergencia está el crecimiento y el debate vema y flores con usted siempre los 365 días del año en las 24 horas vema y flores general día 640 teléfono 496 553 y marescalo P671 767 seguinos en Instagram como vema y flores yo pregunto cerro para hacer la nota habrá consultado para mi gusto puedo estar equivocado cerro para presentar esta nota consulto en caso de estreñimiento la felax que es luctuosa es la solución inmediata y segura regula y corrige la evacuación intestinal apto para todas las edades la felax lo encontrarás en las principales farmacias del país representa Bioethic Pharma cubiertas Yokohama mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo comunicata al 619000 cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyotoshi podemos comenzar imaginarnos si va a levantar la sanción si por eso como dice Carlos van a disminuir los labichajes si va a haber una compensación Cerro pidió un año de suspensión y antes pidió la cabeza en la nota de usando términos bien común pero ahí en el tribunal no dice de verdad no no aquí no ahí ya distinto Carlos una cosa es a la opinión pública y otra cosa al tribunal y lo otro nomás también cortito vos nomás te censuras quien se pone en el lugar de Blas Romero en este momento también y quien se pone en el lugar de Brock saca cómo está Brock saca cómo está el técnico saca cómo está el presidente igual fuera de eso y la situación deportiva lo mejor que le va a venir a Cerro es que por lo menos le den tres fechas a Brock así no le tiene disponible holísticamente lo mejor que le puede venir a Cerro es que es malo vos miras el último partido el partido contra los queños que pasó con Brock ahora nuevamente las veces que entra Brock siempre le pasa eso deportivamente a Cerro y a Manolo lo mejor que le conviene a Cerro por lo menos tres fechas no tenerlo a Brock defensivamente y hoy no le citó hoy no le citó fuera de sentar precedentes pero que lo saque el técnico pero no que lo suspendan con Rojas que el técnico le diga mira no te voy a utilizar Manolo el error fue de Manolo porque no es que Manolo no lo ponía y ahora en Copa de repente le pone y ahora en Copa para hoy tampoco lo pone a Topicat solo le falta Keko carpas marítimas antihuelgos enganches estribos y más este septiembre venía Arimar y equipa Topicat con Keko y participa del sorteo de dos vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste Arimar lo que la fábrica no te dio en Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que proteste un servicio de corte y barbería de primer nivel conoce más en Instagram como arroba de Joseph Barbero Oficial Cerro juega con su equipo titular y pone a varios pone a varios y es correcto que no juegue Bloss y está suspendido él tiene que decidirse quién va a ser el acompañante de Báez como prueba para el fin de semana Ronaldo y Báez Ronaldo y Báez los votos y el nuevo juega el nuevo juega el delantero el argentino no, no va a dar costa de titular pero está citado él tiene que definir todavía el acompañante de Báez que le va a poner a Bóez y no va a jugar el cine de semana llegan en el arco Alan, el chico por derecha Benítez sí, Benítez Núñez o sea, Alan o sea, Alan Benítez o Núñez ahí hay una duda después Ronaldo Jesús con Báez y León en la presencia de Delis Rodríguez Robert Pires Carrascal Cecilio Carrizo Pache Carrizo y Da Costa eso sería o sea, mete todo y te ha citado y es una copa que hasta aquí no va a no cerrar es más, siempre se elimina fácil y rápido hasta ahora no llegó a semifinal a un cerro en Copa Paraguay hasta cuarto es lo máximo que ha llegado y 18, 19, 21, 22, 23 5 ediciones y quedó siempre Libertad de Primera 2 Libertad de No 2 Olimpia, Guaraní Olimpia, Guaraní Ameliano Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA es bioquímica contabilidad, derecho y otras carreras llámanos al 235-8000 ingresión y sal.2.peg Cantabria SEA expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 28.900 porcelanato clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes consultas al 0972 555-333 Cantabria SEA Juan Delgado está dejando su mensaje Liliana Villamayor igualmente Alberto Vera Junior saludos para todos Alberto Vera Junior en el canal de YouTube pueden ir dejando sus mensajes J. Torres también está dejando su mensaje tenemos por lo menos 50 mensajes o sea varios vistas hay más pero los que opinan y dejan sus mensajes normalmente son 10 12 que siempre activan allí pero tenemos más de 200 en vivo y nos activan más porque el niño no le contesta ¿cómo le da contra este niño a todos? ayer había mensaje para Carlos podemos darle 2-3 minutitos que le diga siempre dejan para mucho mensaje para vos ayer a quienes siempre se acuerdan de Germán y de Carlos normalmente los mensajes van más hacia Germán Carlos a Carlos bien a mi me le quieren y que se yo porque relacionan lo de ¿se entendió? Cafa está especial tu juego de mate dice el entrariano lo puede conseguir dice este es mío esto hizo para su ¿cómo se llama? de Ale Silva del bar al bar del bar al bar con Cristóforo y Ale Silva y dice que no está recuperado la rodilla no quedó bien como va la recuperación necesita algo pero bueno son cosas que uno va superando yo por ejemplo me volvió a pasar pero esta segunda la segunda fue fea la segunda fue fea es la peor y solo aparte solo esa fue pero hasta hoy en día la rodilla izquierda no está como antes estaba esta segunda lesión fue más difícil hasta hoy en día sí, sí porque a veces capaz que bueno no está ni siquiera corriendo bien la gente no entiende a veces lo que pasa lo que pasa uno claro o sea la gente solamente ve bueno fulano se le suenea atrás fulano no está disponible de otra pero ellos no saben o sea después de una lesión hay varias consecuencias es lo que dice de él quiere decir que no se recuperó o me pancho se entiende dice y el gesto que hace cuando habla sobre la rodilla también en la comunicación no verbal cuando dice la rodilla izquierda y hace un gesto de que quedó mal difícil de calor la rodilla que no quedó bien si tiene dolor no te avisa ahora si tiene fragilidad que es el problema más grave lo puede fortalecer entonces son trabajos especiales que él tiene que aumentar a lo que era antes para superar eso tiene que tener hipertrofia y fuerza cambio tanto en nuestra época en que se operaba el ligamento te decían que el 70% del potencial es lo que va a recuperar hoy ya cambió eso eso ya quedó en el pasado hoy se recupera casi total alguno totalmente pero tenés que trabajar todos los días no podés dejar de saber una pierna más corta si esto era antes pasaba cuando se sacaron un ligamento y sabe quien fue y con el debido respeto porque te hacían un injerto el injerto que te hacían le pasó al que era 8 de libertad me puede decir a mi arquitecto lo agoto y después tenía un taxi cerca de Alorca Viriliano Julio César Pabón te acordás Pabón Carlos yo era criatura jugaba brazo vos sabés que pisaba pisaba como se llama nosotros pasábamos tenía un taxi 25 de mayo después de dejar el fútbol sí después de dejar y tenía una pierna más corta él y Lorenzo Villagra sí señor pasate ya salud protegido tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu entidad 10% de descuento en las gotas asamblea cobertura odontológica y mucho más comunicata al 319-0000 salud protegida niño siguen llegando los mensajes Ángel Maldonado saludos buenas tardes todo el equipo de fútbol a lo grande un canal de YouTube dejan de ahí en la parte del mensajería sus mensajes Jonathan Acosta saludos niño dice igualmente saludos para Germán de parte de Juan José Oviedo que también deja su mensaje saludos saludos dice Rolando Andrés Quiñones Olimpia metió fuego artificial el domingo nadie dice ni mu para cerroporteños siempre el peso de las normativas hasta para sacarles puntos dice allí pero se fue a Cháder detrás crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre polios frescos y congelados ventas al promayor y menor en el abasto norte bloquea polios amanecer de granjeros campos no lo contesta comisario lesme cuatro oríos hubo por un incidente sí y nos van a dejar pasar así nomás mil empeños ventas a reloj joyas de oro y plata empeña mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción mil empeños la mejor opción para instalar su industria depósito fábrica organización centro industrial de billeto no y dos ubican el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central más info al 4137000 a paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión infanto se borró está de presentador está de ceremonia está facturando llegaron a bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos comprando participadas de la promo 3000 millones el 1 de octubre sorteamos una moto bule rally más 20 millones en efectivo bristol la mejor casa electrodomésticos del país todas las buenas historias comienzan a ladrillo a ladrillo en con casa nuestra especialidad es brindar atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro con casa construyendo historias doctor salud medicina prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio teléfono 021 205 555 doctor salud cortura real en todo momento hierba mate san jose trae desde pasos de vay la tradición el sabor para el país y el mundo disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con dos años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado hierba mate san jose una experiencia inolvidable no había partido contame que pasó con 9 de mayo que pasó ayer no jugó muy mal todos se equivocaban hasta Javier Domínguez que siempre alabamos el juego que tiene ayer no podía un pase de dos metros no podía que están primero y acá no pasaban los laterales raro y no se que puede ser porque cansado no creo que la emoción por el 2 de mayo yendo a Cafa si yo dije que era el mejor equipo que jugó el peor partido y bueno demostraron que son humanos se pueden equivocar esa historia trajeron de Argentina demostraron que son humanos se pueden equivocar no juega general caballero no juega ese pues te equivocaste a García no le dije bien el botellón está pitado todos los términos argentinos hay que darle virtud al botellón García no sé si mentalmente le trabajó mucho porque en la primera jugada le hacen el gol 2 minutos ni siquiera se acomodaban gol de general caballero capaz de ahí en la conferencia dijo eso el técnico resistente en este caso de rarísimo ese primer gol le desconfiguró encima del macho estaba completo equipo completo tenía porque con poco le hizo daño fue mucha gente pero la excepción de general fue el partido que pierde 4-0 porque la fecha anterior Arturo fue muy poco muy reciente si vamos a ir a los últimos 5 partidos 6 vamos a encontrar que al 2 de mayo el general obtiene puntos importantes y se recupera si vamos a ir a Olimpia que le gana el Luqueño venía de perder con Nacional el que no consigue recuperarse es Cerro 1 de 9 y tiene que tener en cuenta Manolo y la dirigencia este tema nos van a hacer siempre los hábitos responsables brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino álamos celebremos juntos por los lazos que nos unen con álamos importa distribuir en Paraguay frutos de los andes si vamos a Guaraní Nacional estamos dentro del presupuesto Arturo representan el entorno pero en tu análisis vos sabes cuál es el problema porque un mal arbitraje puedes tener en cualquier momento no, no, justificalo eso es para el entorno para la gente para el fanático para el hincha nada más Arturo 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 y respóndele y respóndele ¿qué es Angelito? hoy van a estar Arturito un placer estar en el programa y saludar a tu compañera gracias Angelito se murió el gallo se murió el gallo se murió el gallo ahí está el culpable ahí está el culpable Arturo Humberto ¿cómo te va? buenas tardes Arturo saludo a tu compañero en la mesa y en la audiencia y Angelito no le saluda escuchamos lo que dice Angelito se murió el gallo escuchaste mi Humberto si escuchaste Angelito ¿le conoces a Angelito? si el señor le conozco si gracias a vos se murió el gallo la victoria de general caballero últimos 6 partidos ¿cuántos triunfos Humberto? 5 3 no pero 6 o 5 partidos seguidos que no que salvo la en el medio pierde contra Meliano pero después todo bien Humberto si contra Meliano perdimos después 5 partidos ahí está Humberto y ayer golpearon temprano fue clave eso para el desarrollo del partido en la primera jugada los equipos se estaban acomodando y ya convierten el gol dicho se le pasó un gol de bonita factura como se dice el de Rivarola si es así como decir creo que eso fue un factor determinante para que tuviéramos relativamente un partido más tranquilo porque saben la dinámica que tiene 2 de mayo lo ha demostrado tanto en el torneo pero creo como en una explosura y como bien decís fue un lindo gol un buen trabajo colectivo que hicieron ahí en la delantera y ese gol nos sirvió bastante para que podíamos entrar hace unos tiempos con otra idea de juego que también resultó bastante bien Humberto justamente eso que decías para el segundo tiempo cambiaste la idea de juego esa es la aplicación del cambio de Rivarola cuando metés a Osmar Jiménez no fue un tema físico entonces ¿verdad? no, no no fue ningún problema físico en el medio campo nos estaban pasando encima lo de mayo que era la de jugador muy muy bien dotado técnicamente pero necesitamos un hombre con más esfuerzo entonces decidimos meterle al chico Jiménez para tratar de mejorar en la marca lateralizar un poquito más el juego y después agarrar un poquito más contra la pierna al rival que iba a dejar espacio ¿y ahora viene Luqueño Humberto? Sí un plantel muy bueno no no le están saliendo las cosas pero es un plantel muy bueno la que tiene Luqueño un gran esfuerzo de parte para tener ese plantel así que es un rival que que especialmente jugando de local así que vamos a colocarnos bien para intentar puntuar contra ese equipo Y te diga el psicólogo deportivo Sergio Lácer con un saludo muy especial Humberto Sí como te dije la vez pasada Sergio está dando una mano importante en el club los jugadores se sienten cómodos con él y está sumando su trabajo Sí señor Gracias Humberto muy amable Humberto García General ¿cuánto fue el tema de querida caballero? Y General en los últimos cinco partidos o sea no había perdido cinco partidos perdió ante Emiliano y ayer ganó y en este periodo de tiempo ganó tres partidos sumó nueve directos empató dos así que Y a General en Pedro Juárez fue bien el torneo La apertura empató 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 Y ahora con Luqueño Ahora contra Luqueño el lunes ¿Cómo te va Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes Contanos Rodrigo el presidente Luqueño queremos tu opinión uno de los referentes de Luqueño contanos Estamos en una situación preocupante porque los resultados no se nos están dando La mayoría de estos últimos partidos que perdimos fueron por errores propios o sea imagínate en el torneo hicimos los últimos partidos cinco goles y sumamos cero puntos eso es por un lado es muy bueno ahora que que convertimos pero que no hagan tantos goles es algo que nos tiene ahí abajo en la tabla y es lo primero que tenemos que enfocarnos es mejorar Rodrigo hablaba Juan Pablo Pumpido post partido ante Olimpia de que hay que mejorar quizás el compromiso defensivo a nivel grupal o sea que todo el equipo tiene que responsabilizarse con esa tarea y prácticamente decía lo mismo que acabas de comentarnos que da la sensación que Luqueño tiene que hacer un partido perfecto como para sumar de a tres porque si no no le alcanza igual terminan perdiendo Sí desde del partido que empezamos a perder con con Triniente si nos ponemos a ver todos los goles que se hicieron más del 90% fueron errores propios y estamos en un momento donde pequeñas cosas pequeños detalles que nos equivocamos estamos pagando muy caro y eso se debe reflejado en los resultados a medida que van pasando los partidos sucede en este tipo de situaciones como que el equipo mismo entra en un en un estado de falta de confianza para revertir lo bueno que al final siempre terminamos compitiendo terminamos intentando pero no nos está alcanzando evidentemente tenemos que que ponernos a analizar bien y esos pequeños detalles que están siendo en contra revertirlo a nuestro jugador porque es la única manera de lanzar a su mano rodrigo latimosamente desde que llegaste a luqueño y yo latimosamente pues para mí uno de los de mis jugadores que uno disfruta verlo no te tocaron completamente las buenas muchos altibajos pero no digo a nivel individual sino una cuestión grupal primero el tema de pelear contra el descenso esta situación ya la pasaron esta situación ya la vivieron incluso más complicada aún y uno veía este plantel de luqueño y pensaba que para clausura iba a estar mucho más fortalecido porque llegaron varios jugadores ¿por qué no termina de despegar completamente el luqueño? ¿por qué cae en esto? Sí realmente en este segundo año el primero fue totalmente más traumático por el tema del defenso del promedio en la apertura pasada hicimos una cantidad de puntos muy buena que no nos permite estar por lo menos en un colchón de puntos para eso se dijo que tampoco podemos relajar los jugadores y evidentemente que los equipos que están abajo van a empezar a jugar el final y nosotros bien es cierto tenemos un promedio muy bueno hasta ahora no podemos cuidarnos pero yo creo que no estuvimos a la altura de las expectativas y el reto que se puso tratar de mejorar lo hecho en el semestre pasado nosotros nos preparamos el semestre pasado para la doble competencia entramos en la zona americana no tuvimos ni otra competencia americana pero en el campeonato sí hicimos un buen campeonato creo que terminamos tercero con un partido muy bueno con una idea de juego que resultó muy bien y en este arranque nos costó nos costó y nos costó encontrar regularidad hasta el punto que tuvimos que se tuvo que ir a entrar en el cuerpo técnico que venía trabajando hace más de un año que en un club con la excelencia lo que eso también es muy meritorio y bueno ahora tenemos un nuevo cuerpo técnico que tiene una manera distinta una manera de trabajar distinta y la propuesta que hemos tenido en estos dos partidos con ellos han sido buenas hemos hecho dos partidos en cuanto a intensidad en cuanto a generar situaciones muy importantes pero terminamos con la mano vacía y al final eso es lo que determina el presidente del equipo y ahora ellos por primera vez tienen una semana larga bien completa para entrenar y estamos enfocados en tratar de salir de esta mala racha encontrar una segunda rueda totalmente distinta en cuanto a resultados y depende mucho de la cabeza porque hay que ser fuerte ahora en equipo como por los seguidores que tenemos por la gente que te hace sentir el mal momento no tienes que ser muy fuerte en la cabeza para revertir este tipo de situaciones y bueno Rodrigo dejá un panorama las sanciones que te da pensando en recuperar el terreno Rodrigo gracias por tu tiempo muy amable Rodrigo gracias un abrazo los calzados misilina están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad y resistencia revoluciona tu paso con los calzados misilina encontrarlos en las mejores tiendas del país distribuye la costa y tuyo tu niño si a full los mensajes Manuel Brites dice es un honor y un plus para la mesa de fútbol le logran detenerle a dos grandes como Germán y el profe Carlos gracias son unos genios dice después buenas tardes mucho lloro por acá porque nos hablan de la exposición de Imael Venegas la roja que decía ayer Alan Talavera fue expulsado por una jugada casi asiental que opinan al respecto y el programa arranca un cien medio saborear la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver la pratera deliciosa novedosa y super práctica para consumir en su presentación sachete un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío disponible en todos los puntos del país la pratera lo mejor en lácteos saludo para Goku tiene el perfil de Goku y sabrá que los veo por Youtube es más interesante aún el programa saludo para todos Víctor Maciel consulta por qué no se implementa aquí también el alto parlante cuándo se van a lavar los árbitros porque no se implementa también aquí dice Víctor Maciel vía Youtube pueden caer sus mensajes el Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días solicita a tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa el Sol Seguro siempre te acompaña y tu beso ha dicho Víctor también tenemos ya vi que había unos cuantos mensajes antes de Edu Sanabia desde Ciudad del Este también está dejando un mensaje saludos desde Argentina dice Héctor Brizuela saludos a todos los que están dejando su mensaje Sergio Mítere Angelito Grandes nos levanta el ánimo dice Sergio Mítere Energy Gas llega hasta tu casa rinde más son seguras si tienen el peso exacto delivery 021-728-9228 al asterisco 457 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable en Energy Gas que te felicitan como que dice que el ánimo se levanta el ánimo eso dice por vos Angelito tienes que entender estas cosas bueno gracias no por favor Tapiti SRL le garantiza seguridad respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio infórmese al 648-293 o pide cotización a Tapiti en bajo info arroba tapiti punto com punto PY me siento muy bien perdón Ángel perdón que dijiste Ángel me siento muy bien ah perfecto empezamos a escuchar los audios 0971-1080-10 comandante te digo con mucho respeto cuando hablaste con el doctor Prono en todo momento le metiste a Olimpia está pichado veo con Coto cuando te dijo casi hiciste un minuto de silencio en tu programa TV cerro lo que está haciendo Quilombo yo hice Quilombo ¿qué es lo que le pasa a él? este ve visión a este oyente o escucha parece que otra radio y su seguro 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 Chaco Marijal López casi coronel Cabrera teléfono 605-600 y su seguro seguro seguros Chaco Centro Materiales Santa Rosa venta materiales de construcción en general ferretería todo para el profesional Ruta Coronel Franco Río Primavera Concepción comenzamos la semana con todo ¿qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán el sabor único chorizo parillero o pizza o pizza probaste ¿te gusta? ¿qué pesas en este tipo? tranquilo macho quítate tu camiseta limpia será para qué comprar si puede alquilar renta magna herramienta más en su obra siempre cerca tuya acompañando tu progreso estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora teléfono 021-634-544 renta magna herramienta más en su obra grupo Crisma más de 25 años juntados brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones de servicios grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza una tarde un jugador en espectacular programa siempre le escuché en mi trabajo Arturo Arturo a mí en Andalga Arturo probaste el pack 14 en etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo remaridaje perfecto tradicional para aguayo de sabor único la verdadera etiqueta negra pomelo es de fortín comecipar celebra sus 52 años cada crédito que desembolsada participa del sorteo de una Kia exportar 0 kilómetro 2025 paquetes de 10 de Cancún y muchos premios más bases y condiciones en comecipar.co .p falleció Leno que yo conté la anécdota de la Iguazú la chica de la boutique un gran intérprete argentino falleció y hay un destaque mucho en la Argentina que con Apple CarPlay y Android gotas desde 2 millones 100.000 guaraníes junto a 20.990 dólares financese un propio el grupo Garden más info en Kia.com.p Llegaron los imbatibles en supermercados precios imbatibles todos los días pan para sándwich blanco stock 900 gramos 7.900 guaraníes prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes supermercados stock lo bueno para vos Arturo se lo quiere tapar el sol con un dedo se entendió celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto tu comercio y lo más valioso tu hogar y familia ingresa rumbos.com.p griega rumbo se sea de seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 018 104216 ingresa CerámicaItagua.com.p griega en Electrovan heladeras midas antes 16 cuotas 209.000 ahora 16 cuotas 189.000 guaraníes con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses ingresa Electrovan.com.p griega Electrovan mejorando tu calidad de vida aquí se dice que no era roja la plancha al tobillo de Borja anoche porque él jugaba así pues de esa forma tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas electrodomésticos del país representa distribuye globo S.A. Carlito Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula va a avanzar y de inmediato los síntomas de la gripe el resfriado salvate con Apracur le quiero aclarar que yo no llevaba la pierna adelante yo metía el físico ganaba la posición y ahí recuperaba la pelota esa es mi manera de marcar acá hay uno que marca así al faro de nacional este domingo 3.550 millones en premios salen o salen 50.000 dólares americanos el poderoso suma 2.200 millones de guaraníes en este el poder de cambiar C por Emoi buen programa Arturo buen programa saludos a los muchachos Chiparrica lo mejor de lo mejor ubica en el kilómetro 41 ruta 2 de la ciudad de Ipacaraya metros del peaje seguimos en redes sociales o comunicata al 081319705 Chiparrica definitivamente la mejor chipa del país de tu sistema si siguen llegando los mensajes los sigo desde Alicante España Marcos Venegas un saludo para todos allí el EGAR también está dejando un mensaje Joel La Rosa necesita una mesa más grande o que alguno baje de peso gracias por la recomendación saludos para Joel La Rosa leemos todos los mensajes así que sin filtro Pechumil las crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugona a todos les gusta TLC17 Si el Wi-Fi en tu casa es personal te duplicamos todo elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow Vamos a apelar la resolución del tribunal algo a ver a favor o en contra de la petición pero se va a manifestar La nota fue presentada el lunes Y bueno y tenemos que esperar no más Totalmente A todo Ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto autocamino tractor Bistoni pedidos al 0983-119-720 conoce más en bistoni.com.py Sumate a la comunidad del trabajo JMC una comunidad Whatsapp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Ya Comer Automotores Sergio Mitre le pregunta ¿Qué pasó de Eric López? Él está con Hepatitis Viral Víctor Así es Hepatitis Viral Por eso no está disponible Eric López Dice que hoy va a jugar Vidal y su hijo Sí La Copa Paraguay Otro audio Manolo 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 El Español El Español El Español El Español El Español ¿Por qué te hace eso? ¿Por qué te hace eso? ¿Por qué te hace eso? El muchacho El muchacho Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 El 10 de noviembre Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino Inscripciones habilitadas 100.000 guaraníes Te esperamos en línea de salida Pero no te puedes enojar con el muchacho porque te vas a buscar cosas peores ¿Quién? El muchacho ¿Quién es el muchacho? El operador El operador Le llamo Ya un beso No, no A la señora a mi amiga a la señora de Jacobo le manda un beso Ya un beso En Asisme Celebramos 27 años cuidando lo más importante tu salud y bienestar Este año recorrimos con los mejores médicos del país innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia Asisme 27 años toda la vida Con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos Avenida Ucibella 4623 Buscarnos en redes sociales como Class Motors Cuando necesitas materiales para la construcción recordá que Ferropar es la solución Sucursales en Asunción Artigas y Sargento Martínez En San Bernardino Avenida Guillermo Nómane Acceso Sur Acceso Sur Casi primero de mayo Ferropar Esa 43 años construyendo contigo A modo de información sobre todo para los hinchas deportivos luqueños Ayer Pablito Aguilar tuvo una intervención quirúrgica de su tobillo del pie tenía problemas en los ligamentos Salió todavía en la operación así que ahora a recuperarse para que pueda volver pronto a las canchas Ahora puedes hacer que llueva dinero Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación ingresa a Apostala a ganarlo cambia todo Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100 Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100 Niño te felicito que leas todos los mensajes sin filtro no como ese ñembo Messi de la consola a la mañana filtra todos los mensajes Saludos Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrares en la nutrición de las plantas son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo solos y condiciones climáticas Se ignocen redes sociales como Solar y Fertilizer Paraguay Primero luego que te equivocas no es gustadito que hace el ficho se hubiese se llama Luis Fernando ahí luego ya te equivocas claro primero pensaste mal y después pensaste Gustavito aquí un mensaje para vos dice ahora que se le puede ver a Gustavito ya no sale a hablar yo no se va a sentar acá no pero en tu regazo se va a sentar quiere que se le vea porque a la tele entraba nomás le puedo apretar el micrófono un ratito le puedo apretar mi micrófono si quiere Gustavito claro Fleming sistema prepago usted y su familia parecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades llámenos al 729-60-60 Fleming recorre más por menos con Chile y Tau todos los miércoles tenés 25% de descuento pagando con tarjetas débito y Tau infinit ingresa arroba a Chile Paraguay en Instagram y entérate estaciones adheridas si el mejor por lejos sobre el final Real Madrid hizo el tercero Endri que todo el mundo le valora porque se le abrió Vinicio el otro y que fue valiente en su decisión que terminó en gol y le preguntaron a Angelotti dice este muchacho mostró su valentía no solo en la cancha a los 18 años se va a casar dijo ¿y cortó a qué dijo el arquero? ¿lo viste lo que dijo? no, no, vi que menos mal que hizo el gol porque si no le iba a agarrar el cuello porque tenía dos opciones para dar pase así, hijo así, claro en Comercial Economía en San Lorenzo precios mayoristas a partir de 3 unidades lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas llámanos al 021-576-828 Comercial Economía en San Lorenzo el campeón de los precios pago dice César y Fran el niño se queda por acá este fin o tiene permiso para el rally de Itapúa la previa del mundial de aquí a un año quiero pedir permiso señor ¿de aquí? de aquí a un año somos dos tres viene el rally mundial el rally mundial pero sí hice un pacto estaré el último partido necesitas plata te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata en Peños tenemos 52 locales para tu comodidad visitanos en laplata.com.py La Plata es justo lo que necesitas potencia tu negocio con beneficios pensados para vos solicitar tu préstamo Pymes y con Banco animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensados para que puedas seguir creciendo a lo grande Banco crece desde la raíz muy bien dos dos Luis Luis perdón Juan Gustavo ayer le salió un día porque se acordó Luis perdón Juan Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a su cliente con increíbles ofertas de liquidación te espero una semana de mucha diversión fiesta y mucha emoción hasta el domingo 22 de septiembre lunes a 12 7, 30, 18 horas llámanos al 569 9000 ingresa a tupi.com.py la gente sabe aquí me reclaman Ángel Maldonado que no leo el mensaje pasa que llegan varios Ángeles envió un saludo a su padre Cantaricio Maldonado en Pedro Juan Arturo te queda bien lo que te digo HC te gusta te gusta el marquilombo Comargo cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales acercate a nuestros puntos de ventas o distribuidores en todo el país más 5, 021, 518, 03000 Comargo solución, tecnología y respaldo no le des bola Arturo Comprar mayor así que tu dinero rinda más visitarnos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo Capetá Ruta 1 y ahora también Capetá Ruta 2 kilómetro 21 y medio sígnos en redes sociales como el lao raso super mayorista ¿qué es lo que es? estamos todos locos la Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez recordando a Abba y Queen miércoles 23 de octubre 20 horas gran salón del BCP entrada gratuita para afiliados al día reservas en cmsp.org.py consultas al 284000 Retro Concert de la Caja Mutual saludo al vendedor Nissan te trae esta promoción lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros 6 Starbucks de serie pantalla multimedia de 8 pulgadas retirarla en cuota 299 dólares más info en Nissan.com.pe A estas horas hay fútbol español la buena noticia es que está jugando es titular o mal Alderete después de aquella lesión que sufrió aquí ante Brasil 24 minutos de partido Betis localante Getafe de titular Alderete 0 a 0 el juego Wilmar SRL electrodomésticos malejotas y perfumes dos locales Casa Central Luz y Bellalacas y Rey 2 de Mayo Asunción y Lambaré venía casi que Lambaré casi Pancito López teléfono 021 607 731 WhatsApp 081 543 543 Wilmar SRL Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodillas yo puse quitadol Forte Plus Kelflex Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para que olor a un quitadol lasca nuestra calidad su seguridad Buenas tardes para la mesa Javier de Washington DC Arturo una pregunta para ti no se le está acabando el crédito a Manolo a ver si me puede responder Arturo muchas gracias y éxito para todos siempre difícil es lo de la posición de Manolo y hay que ver que va a pasar a nosotros y esa es la gran pregunta del millón las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion animate a probar sus puntos de estrés que te harán bien sensaciones y límites prendete a Control Hot Passion Control Los Duars 1326 prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única es la universidad privada mayor inversión en la investigación 45.000 atenciones médicas al año inscribite al 0217294600 UNI NORTE número 1 en calidad ciencia y cultura Arturo no se si te enteraste que Rogelio Delgado fue protagonista de un accidente muy grave mucha fuerza y nuestro más sentido pésame la persona que falleció si vamos a partir de ahí nuestro más sentido pésame la persona fallecida son circunstancias muy difíciles y mucha fuerza Rogelio y repito primero nuestras condolencias nuestro más sentido pésame a la persona a la familia a la persona fallecida y son circunstancias que vamos a ver mucha fuerza Rogelio en la ciudad de Villeta contamos con zona residencial servicios básicos en puertas que les principales en pedradas contacta al 021443600 la loteadora inmobiliar es la inversión más segura en la vida con el mismo hambre en la misma habitación vivíamos el dueño de Arroz Pire ¿de quién? yo me iba a salir de botella en tanto ¿eh? el dueño de Arroz Pire dice ¿qué es lo que eso es? y ahora hablamos acá de Arroz Pire ¿qué es eso es? el combustible son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años Petrobrasma que una promesa una garantía Santa Elena nos inspira que juntos recubremos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado Santa Elena recubremos la confianza Hola Arturo puede transmitir Manolo Ricardo F como es el español españolísimo se tiene que decir un españolísimo Arturo Decir bienestar ese test exige impacto más de 40 años llevando energía al país en cada camino hay un automóvil supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país ahora en la maría sucursal 21 casi que la maría es quina testanova automóvil supli legítimo original auténtico estaba viendo un medio no sé extranjero decía el uruguay el saguero uruguayo decía por Rogel que jugó en Colo Colo la universidad de Chile Rogelio Delgado defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecín se hace comer en tu defensa imbatible protege a tu familia refrios infecciones y alergias una tableta de a tu jugada ganadora redes sociales arroba Alpecín Peiriga falleció el goleador el más amado de Italia Totos Pilachi 59 años estaba con cáncer 59 años y en la gaceta de Teleport Italia la foto decía el más amado cuando comenzó a hacer gol y comenzó como suplente en el mundial tenía una sanción en el previa a él le llamaron de urgencia y fue suplente primero jugó en la Juventus jugó en la Roma pero extraordinario ponete la disco en Tokio sponsor oficial del Alpi Roca con el pacto de confianza NGO todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo Barta con más fuerza arranca y tende lo que a powerframe para mayor duración tu batería es Barta era goleador Carlos siempre está oportunista el gol a mí me gustaba me gusta el tipo Ronald el fenómeno que sabe jugar el técnico el más técnico yo veo otro mundo y vos si tienes otro mundo y todos estamos equivocados con Equilacci juega el partido suplente no pasa nada con Italia le pasa seis goles el goleador fue el goleador en Torrego le da gracias en Italia se mete y le elimina tercera posición le gana Inglaterra porque en la final después juegan a la Argentina con Alemania pero todo lo historial Argentina lo eliminó a Italia Argentina en su país en penales ¿se recuerdo? y vos sabés lo que hizo Manadona cuando cantaba el himno ¿por qué no le decías? porque le insultaron el himno hay que tener razón en Panal Seguro te damos respaldo ante cualquier situación contamos que la experiencia para llevarte a superar todo tipo de imprevistos elegí Panal Seguro si sentí la verdadera confianza ven y divertiste en el casino el casino slot del sol puede jugar en nuestro casino online más de mil slots mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido jugá a online cobrar en casino slot del sol Luminotecna presenta Arcmas Lighting el evento del año en iluminación y arquitectura 10 de octubre centro de convenciones paseó la galería con speakers internacionales es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse entradas en Tiquetea Arturo consulta falta un grande en la mesa también incorporarle pues Federico Ríos genio ¿eh? ¿quiere Federico Ríos? es el primo Federico digo yo que no vayan a hacer un día ahora no el segundo Federico envuelve la mega running de punto farm este 22 de septiembre en la costanera de Asunción inscribite en tu punto farm más cercano a escanear el código QR que aparece en pantalla te llevas un mega kiwi muchas sorpresas y regalos punto farm salud y belleza el tuyo niño vamos a activar vamos a activar ahora el youtube nuevamente con los mensajes desde San Pablo dice Daniel Sanabria zarza saludo para todos allí en la mesa Daniel Sanabria desde San Pablo Brasil este no es el fenómeno que está de cumpleaños si es Ronaldo el fenómeno el fenómeno la misma la mismísima con Quinto tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de repente escribínos al whatsapp 097610101010 avanzar siempre con Quinto en Chaco más respaldo total yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento antes de lo que el mejor jugador del mundo ese es Ronald este es Ronald yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento antes de lo que el mejor jugador del mundo le marcaste voy como terminó el partido si es Ronald ah bueno Cristal House efectos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más llamanos al 450310 Cristal House más de 49 años cristalizando sueños Indalco seguridad industrial zapatones fracol 100% cuero cajo caretas protectores auditivos y más teléfono 061 570 570 Indalco SRL saludos comandantes de todo el equipo allí desde San Pablo Brasil Ignacio Sosa después Miño ahí sorteo hoy no le decimos a la ardilla saludos desde Villeta igualmente Trading dejó su mensaje estudian el instituto de formación profesional colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores comunicate el whatsapp 0181434732 no hay camino difícil cuando el camino lo creas vos y su su MUX mi camino mis reglas representa automotor nos sentemos el rubro arturo incorporarle a tu mesa al profesor Atilio Invernisi hace falta en tu mesa un ex árbitro que pueda dar opiniones certeras no Federico se equivoca tonto Federico río para vos Busca lo auténtico El Chaco te recomiendo Shorty Vizcan 100% con la mejor variedad de cortes hostillas tapa cuadrillo colita cuadrillo y mucho más Shorty Vizcan 100% chaqueñas Subita una Buller una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia maneja la aventura y libertad sin límites en Chile el verdadero poder en dos ruedas Moto Buller el poder de tu pasión representa distribuye Britannese Comandante no van a ser el porcentaje de hoy Descárgala vamos Deco Petrol carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga Bajar la app de Copetrol y aplicarle Hablando de porcentaje ayer todos acertamos uno el primer partido y después en el otro no se equivocamos Conte que yo la vi de Niri no me animé Escalo ¿Qué es? Escalo ¿Qué es? Arturo yo lo que no sé a qué hora lo que ustedes comen si antes del programa o después del programa Y mañana te manda por WhatsApp Vemay Flores con usted siempre los 365 días del año las 24 horas Vemay Flores General Día 640 teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767 Vemay Flores En caso de estreñimiento la Felax que es luctuosa es la solución inmediata y segura regula y corrige la evacuación intestinal apto para todas las edades La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país representa Bioethic Pharma Saludos desde California a Estados Unidos Saludos para Tito y a Gustavito dice Nathan Almirón Oh, fiel oyente Saludos Cubiertas Yokohama mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo garantía el grupo Toyo Etoshi A tu pick-up solo le falta queco, carpas marítimas antivuelcos enganches, estribos y más Este septiembre venía Arimar y equipa tu pick-up con queco y participa el sorteo de dos vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste Arimar lo que la fábrica nos dio Comandante ¿Qué hay de cierto con que si se va Manolo viene Carlos Jaras ayer que por eso él renunció a las elecciones menores? No, no a Carlos Jaras le dejaron afuera En Joseph Barrio contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel conoce más y mucha fuerza querido Carlitos para seguir seguimos La Universidad San Lorenzo donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE filiales de Itagua Coronelovio Villarrica Caguasú Ciudad del Este Carapagüe de Pilar Central de España 330 San Lorenzo Unicidame a tu restaurante aunque sea una vez en tu vida Ahora mensaje para vos Gustavito ¿Cuándo se va a sortear el pendrive de Gustavito? Dice Vicente Patiño Encantable sea promoción en adhesivos de cuentos del 30% en juegos de baños griferías y mucho más charles de gol 2034 Asunción Cantabria S.A. Pásate de salud protegido tres beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer comunicate al 319 000 salud protegida Saludo dice Dani Gamarra hoy saludo para mi señora Gladys Paisalina dice Dani Gamarra brillante fotógrafo por su cumpleaños él ya te está escuchando desde Asturias España Dani muy bien Dani para toda la familia para tu señora Gladys Paisalina muchas felicidades Creces expande para ofrecerte la calidad de siempre polio fresco si congelado ventasal por mayor y menor en el abasto norte bloquea polio ese amanecer de granjeros campo 9 Wilson Maldonado los seguidores la voz de los sin voz exigimos la incorporación de Gustavito a la mesa dice Wilson Maldonado mensaje para Gustavito así es tenemos otro por las dudas mencione efectivo Bristol la mejor casa electrodoméstico del país luego recordamos a Raúl Prono que se va a moqueror celo del tribunal y a Hilton Legarejo presidente de Ameliano en Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera con la confianza de que cada ladrillo teca gramos de cemento es de la mejor calidad Concasa construyendo historias sigue siendo un gran atrevido de maleducado es que digo usted que conduce se le pregunta bien y respeto vean ya está el cañeta pero hay cuantos buenos programas ahí al mediodía doctor salud medicina prepagado te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia whatsapp 0182475888 doctor salud cortura real en todo momento no es si muchísima claro que si para que yo Arturo ya es suficiente ahí con Cafa Quise y Pancho de olimpista en el programa porque tiene que ser así yerba mate san jose trata de este paso que baila tradición el sabor para el país y el mundo disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con dos años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado yerba mate san jose una experiencia inolvidable hola comandante pepu camina y se para la cámara hoy gana Girona dice Osvaldo González es Girona o Girona Girona yo que suele pronunciar en España desde los vineos de Álamos en Mendoza que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida la amistad y los buenos momentos contactos al 0994 603-777 ¿qué pasó el caso otro vato? ¿por qué nadie más habló de eso? ¿cómo va eso? está en el TAS va a salir inocente va a salir culpable ¿qué va a pasar? y ahí el señor Viseyárez está publicó publicó que está casi el ultimátum los calzados michilines están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad de resistencia encontrarlos en las mejores tiendas del país distribuye la costa SRL saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber la pradera en su presentación se acheta un listro fresca por 60 días sin necesidad de frío la pradera lo mejor en lácteos como se dice en Brawán lo limpia y lo antiolimpia publicó y dio la actual alternativa si gana si pierde y si empata exacto el sol seguro reafirma su compromiso todos los días solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe y al sol seguro siempre te acompaña Energy Gas llega hasta tu casa ni demás son seguras si tienen el peso exacto delivery al whatsapp 0184443332 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable en Energy Gas aquí dice niño solo lees los mensajes de Maldonado pasa que llegan varios le decimos a Mario Delgado que preguntaba por Ricardo F y dice Arturo falta en la mesa Ricardo F ahí está tu mensaje Mario Delgado Tapiti SR le garantiza seguridad respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti que un bajo info roba tapiti.com.pe para que os explicaré si vosotros no entenderéis y su seguro qué pesado qué pesado por qué te dijo eso lo que dijo para que os explicaré si vosotros no entenderéis igualito le sale y su seguro 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 chaco Marejean López casi coronel Cabrera teléfono 605-600 y su seguro 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 chaco centro materiales Santa Rosa venta materiales de construcción en general ferretería todo para el profesional ruta coronel franco primavera concepción ahí la empezó comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán el sabor único chorizo parellero pizza o pizza probaste te gusta Arturo si quiere armar quilombo y si no armar quilombo que cada uno concluya lo que deciera como que piensen lo que decir pero por algo se te escucha todo el tiempo rey para qué comprar si puede alquilar renta mag una herramienta más en su obra siempre cerca tuyo acompañando tu progreso teléfono 0216-34544 renta mag una herramienta más en su obra niño siguen llegando los mensajes al canal de youtube dice calar por lo menos así con ese nombre está pregunta que pasó de la araña así que pasó de la araña perdido capital fin de semana desde león españa saludos triple escolaridad alberto garcía saludo para alberto en españa la zona de león grupo crisma más de 25 años juntados brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones de servicio grupo crisma tu preferencia nuestra fortaleza un gran saludo al querido rené vera y al sobrino está de cumpleaños matías patiño hoy está de cumpleaños así que fuerte abrazo desde fútbol albora el pack fortín etiqueta negra este un litro viene con un jugo de pomelo frutica agrega si lo mezclas y listo pomelo etiqueta negra fortín la auténtica tradición volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios por cada crédito de 10 millones que genera cupones para el gran sorteo con municipar 52 años liderando con valores nuevo Kia K3 con caja automática 6 airbags de serie pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android cuotas desde 2 millones y mil guaraníes contado 20.990 dólares más info en kia.com.peirega piden para repasar la copa en minutos igualmente saludos desde San Pedro del Icuamandillu Aldo Carjallo y por aquí dejamos de momento los mensajes del YouTube vamos al partido de los partidos de Copa Libertura y Sudamericana para hoy que da boliño Comandante le saluda a mí la señora Wilson Maldonado que ya niñe este apretón fuertísimo comandante gracias Wilson Maldonado su hijo su hijo a Wilson un saludo muy especial un abrazo para Wilson llegaron los imbatibles en supermercados precios imbatibles todos los días pan para sándwich blanco stock 900 gramos 7.900 guaraníes prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes supermercados stock lo bueno para vos hoy duelo de brasileños fluminense atlético mineiro a las 18 horas 6 de la tarde y 20-30 horas vota fuego ante el San Pablo celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto tu comercio lo más valioso tu hogar y familia ingresar rumbo.com.py rumbo social de seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre en Inglaterra en un rato juegan Brighton Wolverhampton atento aquí a la formación yo creo que Enciso va a ser titular porque es copa de la liga y generalmente se juega con equipo alternativo lo que si vi que cambió de peinado Enciso ahora tiene pelo negro porque ayer subió la página de Brighton cambió de pelo negro Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 018-104-287 ingresar CerámicaItagua.com.py y rega En el instante vamos con Prono y con el doctor Prono Presidente Tribunal Niño y con Eito Megarejo Sí, más de repaso pero hoy también tendremos Sudamericana Lanús ante el DIM el equipo de Medellín será a las 20-30 horas ayer ganó Corinthians 2-0 a Fortaleza el triunfo del DIMAO esto en Sudamericana ¿El cruce de Lanús DIM sería con Libertad Crucero? Sí, así es Está jugando mañana Libertad ante el Crucero 20-30 horas En el electroban TVH de 43 pulgadas antes 18 cuotas de 169.000 ahora 16 cuotas de 169.000 guaraníes con nuestros bancos saliados hasta 12 cuotas sin intereses Llámanos al 519-3.000 Electroban mejorando tu calidad de vida Tenemos a Raúl Prono Presidente del Tribunal y a Héctor Megarejo Presidente Arquitecto Dragoto Un año de mi sobrinito dice el arquitecto Dragoto John Ignacio Muchas felicidades Doctor Raúl Prono el tema de la nota presentada por Cerro ¿Tenían tu poder? Tenemos en nuestro poder la nota y justamente Arturo vamos a tratar eso hoy en la reunión que vamos a tener en la PS a las 17.30 más o menos ¿La misma resolución saldrá hoy? Yo creo que vamos a sacar por ahí resolvemos hoy y escribimos y firmamos mañana es un caso urgente porque el jugador está discutiendo tarjetas así que lo vamos a resolver mañana sin falta Mañana sin falta ¿La lectura pide? Yo sé que es difícil decirle ¿Lo que pide Cerro puntualmente, Víctor? Sí Tenga por presente la denuncia Blas Romero Fernando López admite la prueba audiovisual disponga la anulación de la tarjeta roja exhibida de Eduardo Brog y también que imponga a los árbitros denunciados la suspensión de un año para el ejercicio de sus funciones más una multa de 30 salarios mínimos Eso no, Arturo porque vamos a dividir nosotros el tratamiento de esta nota porque como primera medida hay una urgencia que es el tratamiento de la tarjeta roja del jugador porque se trata precisamente de eso de su participación o no en los próximos en las próximas fechas en cuanto a la denuncia contra el árbitro y la multa que se pide y la sanción que le piden es algo que va a tener sus trámites que va a correr traslado a los árbitros para hacerlos o para oírlos a ellos a ver qué dicen de esta actuación suya y eso lo vamos a resolver en otra oportunidad hoy lo que vamos a tratar es el tema de la tarjeta roja del jugador y vamos a correr traslado a los árbitros de la denuncia eso es lo que vamos a hacer otro tema de los incidentes hay cuatro heridos de bala antes del partido hacia el sector norte y otros lugares fuera del estadio eso no es competencia ya del tribunal de lo que pasó fuera del estadio con la barra de Luqueño doctor pero no eso también Arturo hoy vamos a resolver porque eso son vamos a ver qué resolvemos y a qué conclusión llegamos porque si bien es cierto ocurrió fuera del estadio la competencia del tribunal se amplía y abarca también las inmediaciones de los estadios con motivo de los partidos y esas inmediaciones jurisprudencialmente está dada en 500 metros de los estadios cuando es con motivo de los partidos vamos a ver si esto amerita a que nosotros intervengamos o no ¿verdad? ¿Quién te hizo llegar el comisario Lemes te hizo llegar la denuncia o la nota técnicamente como el tema doctor pero no enseñan cuando ocurren esto igual quien hace la denuncia la denuncia son consisten en los informes del parque policial que informan informan a la APS sobre estos incidentes y eso la Secretaría General nos envía a nosotros a los efectos de que veamos si tomamos una intervención ¿van a tomar intervención doctor pero no? vamos a ver realmente realmente no 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 vamos a discutir todavía este tema no doctor hay pocos antecedentes de levantamiento de sanción en el registro en los últimos tiempos o sea creo que uno dos uno máximo creo volviendo a lo de lo de Brock lo que pide Cerro Porteño bueno hay pocos antecedentes porque en realidad nosotros y con Mebol y FIFA anula no levantan estas sanciones de tarjeta roja en general cuando la infracción no existió de verdad no sé por ejemplo alguien que se tira al piso fingiendo haber sido lastimado o haber tenido un contacto físico que evidentemente no existió esos son los casos de precedentes que tenemos nosotros vamos a ver bien este asunto del jugador de Cerro tenemos los videos que Cerro mismo acompañó hay filmaciones en las redes sociales también hay comentarios fotos vamos a ver cómo termina esto hoy eso tenemos que tratar pero hoy se van a manifestar parte del pedido de Cerro no todo sí sí porque tenemos que hacer este traslado y tenemos que recibir el descargo escrito de los árbitros sobre su actuación porque se discute la actuación completamente una jugada puntual es Víctor los dos la de Brock hablan de la jugada de Brock y la jugada del penal que mencionan aquí la que reclaman la mano de Ernesto Caballero así mismo de ese tipo completo hoy lo que tenemos que tratar es qué resolvemos respecto de la tarjeta roja del jugador y para los demás es correr traslado a los árbitros para que presenten su escrito de descargo su explicación bueno y la nota de los incidentes enluqueños porque puede haber una no sé cómo puedo decir es una barra dividida o son barras cada uno por su lado facciones cómo se hace esto doctor lo primero que vamos a tratar es si vamos a intervenir vamos a ser competentes en intervenir en este asunto y y en la medida en que se resuelva eso no sé puede haber puede que haya por razones de seguridad algún tipo de impedimento a hinchadas o puede ocurrir eso puede pero van a dar estudio en la tarde y noche hoy vamos a vamos a ver eso de de luqueño también y bueno muchísimas gracias por este tiempo doctor gracias por tu tiempo siempre fue usted muy amable con nosotros gracias doctor al contrario gracias a ustedes gracias doctor presidente de tribunal ¿en dónde se siente tocado o afectado en el llano doctor? por sobre todo Arturo por sobre todo Arturo que la presión que va a tener el árbitro el fin de semana ¿verdad? con todo esto que está ocurriendo ahora el equipo grande como Cerro nos preocupa el desempeño del árbitro imagínate el otro día escuché que el señor Vicente Cerro estaba informando de que el director de Árbitro le llamó al vicepresidente de Cerro yo le había mensajeado al director de Árbitro y hasta hoy ya no me respondió no sé si es que para el director de Árbitro existe el dirigente de primera o segunda categoría ¿verdad? si realmente hizo esa llamada ¿verdad? si al vicepresidente de Cerro le llama yo no le respondo un mensaje algo está mal y he vuelto con toda esta presión que está ejerciendo y obviamente con justa causa por los errores arbitrales yo creo que el Árbitro ya dijo un dicemado el próximo sábado le envió un mensaje y bueno ya nunca me respondió y bueno pues lo visto para el director un sistema dirigente de primera y segunda categoría si es que hizo realmente esta llamada a vos te afectó muchísimo el hecho de saber que le dijo disculpanos que hablaron y a vos no te dieron respuesta le demuestra que hay dirigentes de primera y segunda categoría para ver ese tipo de actitudes son las que a mí me preocupa son de manera para el juego para el sábado imagínate con todo lo que está pasando Arturo al final de cuentas el Árbitro tiene que tener un trabajo psicodéntico también importante y la presión que está teniendo yo creo que va a ir condicionado ya al estado del sábado no quiero imaginarlo por ver ojalá que pase esa persigción pero con toda la presión que está recibiendo en estos días obviamente va a ir condicionado y tengo un temor terrible de lo que pueda ocurrir en el sábado temor terrible de lo que pueda ocurrir y tienes una pregunta Eitro Melgarejo ¿qué te molesta más? ¿o qué te afecta? ¿o qué te llega más? ¿que aquí no te haya respondido cuando responde a Cerro por lo que pasó en el arbitraje o esto que ocurre ahora que Cerro si querés pongamos entre comillas porque así lo interpretaba cada uno de sus puntos de vista metiendo presión al arbitraje ¿cuál de los dos o juntan los dos? Lo primero Arturo de que los árbitros están pasando por una etapa no buena el otro día había un partido de intermedia donde hay un toqueteo mucho menor al que ocurrió en el partido al partido este la falta de los obvias habían cobrado contra el Liria y el mejor árbitro del fútbol para Valdo supuestamente pitó penal en el juego intermedia fue un raspón en comparación a lo que ocurrió con Martín y de vuelta lo que ocurrió en el partido contra Cerro y nada y toda esta esa queja justificada digo yo ¿verdad? de parte de Cerro Porteño contra el arbitraje yo creo que puede puede causar algún tipo de presión Arturo porque no sé si están preparados psicológicamente para asumirlo y es lo que preocupa ¿verdad? ¿cuál es la preparación que tienen hoy día para asumir este tipo de partidos? porque si si reciben una nota donde se solicita la suspensión se solicita la suspensión del árbitro se solicita el levantamiento de la tarjeta amarilla se está haciendo con justa causa de Cerro pero aparte de eso el director de árbitro le llega a llamar a un directivo de Cerro y al de Aneliano no yo creo que que donde respondo mensajes hay una discriminación hacia uno hacia uno y otro ¿verdad? Es muy mirar que está sentando posición Héctor diciendo a nosotros ni la hora y a Cerro sí ese es el mensaje y está hablando de categoría o como ¿cómo dijiste? hay grandes chicos ¿qué dijiste? si es que para el director existen estudios de primera y segunda categoría o dirigentes de primera y segunda categoría porque a uno no le responde el mensaje y al otro le llama eso que está diciendo vos no le escribiste ahora aquí ¿no? no no Arturo ahora se va a enterar mi pensamiento pero yo creo que tengo razón en lo que estoy diciendo porque porque si a uno no le respondió y al otro le llama vos ya no le escribís más aquí sobre este punto no lo que sí quiero es que tome los recados necesarios y que le dé instrucciones claras de que saque un buen partido al árbitro que define un buen partido el día sábado que el árbitro pase desapercibido y no que se vaya condicionado pero imagínate la presión que está recibiendo el árbitro que le va a tocar arbitrar ese ese encuentro ¿verdad? no va a ser un partido fácil para 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 la terna radical si hablamos Cancha de Itagua bajo presión ahí por el estadio propiamente dicho público y más claro todo lo que no Arturo imagínate que se está pidiendo la suspensión de un año del compañero de trabajo se está pidiendo la revisión todo lo que ocurrió esta semana y de repente se va a abrir o sea con con qué con qué elemento se va a ir a arbitrar el sábado ¿verdad? tiene que tener tiene que ser un árbitro que entienda y sepa manejar esa carga ¿verdad? Presidente ¿qué opinión tenés sobre esto? una situación que se da en un partido entre grandes entre equipos grandes termina colateralmente extendiendo el problema o sea extendiéndose a otros equipos incluso con esto de la presión o sea el tema arbitraje pasa a ser no solamente un tema de exclusividad de los que pelean arriba y los que están peleando arriba sino que es como que se fue expandiendo para abajo incluso y los termina salpicando ustedes los errores que se están cometiendo esa es la realidad ¿verdad? yo creo que tienen que poner lo primero fue lo que ocurrió contra Meliano ser autocrítica en ese momento ¿verdad? se produjo de forma corporativa tratando de ocurrir un error del árbitro en ese encuentro ¿verdad? y eso demuestra porque después uno encuentra miles de ejemplos donde el cual se sancionan faltas incluso penales y nos salen a decir que no fue ¿verdad? entonces no es ni siquiera el criterio se plantaron en una situación en la cual no tenía sentido que después los ejemplos claros demuestran que se equivocaron y de vuelta así como digo la presión que va a recibir el árbitro que se ha designado ese encuentro va a ser muy grande y la presión misma sabiendo que su propio director le llamó al vicepresidente del otro equipo o sea la presión ya viene ahí el designado ya sabe ah mira mi director le llamó pero al presidente Emiliano no le respondió el mensaje o sea de ahí ya empieza la presión presidente justo hablábamos antes de llamarte y te quiero consultar que postura tenés y por todo esto de la presión todo lo que enumerabas ¿preferís que sea uno de los árbitros más experimentados el que te pite o preferís que vaya uno que no es de los de perfil tan alto que todavía no tiene por ejemplo muchos partidos fuertes calientes a ver ¿qué opinas? alguien que está fuerte psicológicamente para esta situación que sienta respaldo de que si sale bien y si tienes necesito una falta tenga que cobrar sin importar quién sea fútbol a lo grande la fuerza de la marca llegamos a todo el país con la primicia en la información el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo fútbol a lo grande y la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio américa de pedro juan caballero radio 107.9 de ciudad del este radio norte de san pedro radio progreso de santa rita radio primavera de concepción radio canindeyu de salto del guairá radio arandú de j eulogio estigarribia radio alto paraguay de carmelo peralta radio ñuberá de capitán vado llegamos a todo el país con la red satelital